¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de La Coturrisa. Eh... Papá, papi... ¿Dónde viene el papá, papi? Papá, papi... Café, tacúa... Papá, papá, papá... Papá, papá... Lo han puesto bien acidotes, ¿no? Cuando sacaron esa canción. Yo siento que cuando sacaron lo que sea. Cuando sacaron la basura en jueves. Cuando decidieron su outfit. Son lo máximo. Son la verga. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué te pasó? Su patita del mamator, güey. Su patita del mamator. No te voy a aceptar. Una ida a los tacos. ¿Cuántos dijo el doctor? ¿Tres semanas? Tres semanitas. ¡Gallinazo! Con los papeles, no, Ricardo. Con los papeles, no. ¿Qué tanto habrá querido decir por medio de con los papeles, no, güey? Mucha frustración, güey. No, o sea, ¿qué tanto dijo él en su cabeza que solo se verbalizó como un con los papeles, no? Con los papeles, no. Porque le dijo Francisco. Sí. Con los papeles, no. Es como si te dijera... Pon el clip para darles contexto. Ricardo Pérez Becerra, ¿no? Con los papeles. Ricardo Pérez Becerra, no. Ay, y que aparte fuera por algunos estupides de que no se arranca una estampa tuya. Con las estampas, no. Con mi estampita, no, Ricardo Pérez Becerra. Así yo. Con mi estampita, no. A la verga. Y tú rematas con un... ¡Ah, me cogí a su esposa! ¡Ah! ¡Ah! Le escupió en la jeta, güey. Ese fue su remate. Órale. Cuando le dijo con los papeles, ¿no? Le hace... Sí le escupé. Pues le avienta su... No le escupé en la jeta. Ah, claro, sí, que dice algo con P para que le caiga su... Para que le caiga su... Sí, sí, sí. Pero bueno. Híjole. Me rompí mi patita. ¿Qué te pasó? Caída de señor, tengan mucho cuidado ya. Tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Las caídas pueden ser mortales. Nos llevan a 7 de cada 10 viejitos. Si son muy peligrosos. Ese es el dato. 7 de cada 10 viejitos. Se las llevan los caídas. Se las llevan las caídas. Güey, iba bajando las escaleras. Me vi osado y decidí salir el fin de semana con mi esposa y mi hijo. ¿Qué? A casa de mi primo, güey. Oye, ¿cómo está? Dos cuadras. Que ya entró al karate. Ya, güey. Ya. Cinta negra ya. Órale. Le partió su madre a dos ya. A dos rusos y un militar, ¿no? Sí, sí. El militar le costó trabajo. ¿A dónde salió? Salía a casa de mi primo que vivía a tres cuadras. Ay, qué osado, güey. Sí, güey. Por eso no salgo. Por eso no salgo. No, güey. Ya comimos, jugábamos, katan, que la chingada. Yo creo que tres cuadras es una exageración. Es una exageración. Sí, sí, sí. Tú sabes que son medias. Sí, sí, sí. O sea, los saludos. Y ya después de jugar katan de la chingada y que ya Matón necesitaba bañarse. Ajá. Es lo que más disfruta. Qué cagado, por cierto, bañar un bebé. Ah, la pasa feliz. Y ya venía yo bajando. Estaba lloviendo. Llevaba mis chanclitas de J Balvin. Pésima combinación. Y un escalón, güey. Un escalón. Un escalón así chiquito. Lo di mal y ¡clac! O sea, vi... ¿Se fue tobillo? El tobillo hacia adentro y escuché el ¡clac! Dije, no, ya mamó. Me van a tener que operar. Maldita sea, bro. Y gracias a Dios, no. Me puse de necio. Mis suegros y Charín querían llevarme a huevo a urgencias. Que se los agradezco mucho. Te conozco un huecero. Exactamente. Y les dije, no, préndanme un gallote. Y márquenle al Jerry. Él sabe qué hacer con estas cosas. Tranquilo, papi. Tranquilo. Te voy a poner unos palitos de paleta dos semanas ahí. Vas a poner... Con un chingo de cinta de aislar. Vas a poner a congelar un filete. Y entonces, la verdad es que no fui a emergencias. Sí se me hizo el pie. Así voy a poner aquí la foto. Así, güey. Porque dicen que se me salió... ¿Cómo sabes qué te pasó, güey? ¿Tú te pusiste la bota? No, al día siguiente fui a sacarme una radiografía. Y me dijeron que tengo un esguince de tercer grado. Y una fisura en el empeine. En el... ¿Cómo se llama? En el... Ajá. ¿Cómo se llama? Sí, empeine. Empeine, ¿no? En el cepillo. Sonaste como... O sea, amigo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El cepillo, no? ¿El peinero? No, no. Feo. Duele, duele. Sí, duele. Y un dolor, güey. No mames, al principio si era muchísimo dolor. ¿Y esto a media calle? ¿O en casa de tu primo? Bajando la puerta principal de casa de mi primo para subirme a mi coche. Sí, güey. Fueron muchos segundos de... ¡Ah! Fuiste esa tía, güey. Sí, cabrón. Que hay reunión en casa de alguien y a la hora de la salida de que ya se van. Sí, güey. Y se escuchan... ¡Ay! ¡Se cayó, Tete! ¡Se cayó, Tete! Y la pobre Taternuna porque se levanta con el hocico lleno de sangre. ¡No! ¡Tete, ¿qué te pasó? ¡Es que no vi! Nunca es por otra cosa que no sea no vi. No, o sea, nunca es otra cosa. Sí, güey. Esa mamada, ¿no? Alguien aventó un palo justo cuando yo estaba... No, es que no vi. Qué feo que hay gente que hasta puede perder la vida en un es que no vi. Deberíamos de buscar las estadísticas. Ya las hemos buscado en programas anteriores, pero creo que nos valió. Muertes por no vi. Busca. Muertes mundiales anuales por no vi. Por accidentes, por caídas, por resbalones, por no vi, güey. Sí. Y da mucho coraje, ya que estás ahí con tu pinche pesito. Estaba yo acostado haciendo el programa. Creíste que estabas en el mal del puerco. Sí, sí. Contenido exclusivo que solo puedes acceder a él si pagas. La gente que ya está adentro y dice, oiga, no sube nada. Sí, perdón. La verdad, ya nos vamos a poner las pilas. 684 mil al año. En todo el mundo. 684 mil casos de defunción por accidentes al año. Resbalones tropezos. Resbalones tropezos en general. Y, sin mencionar, todos los lesionados, güey. Todas esas víctimas que no alzamos la voz contra los accidentes. ¿Te sientes poco representado? Voy a demandar a J Balvin por sus putas chanclas de mierda. Si fueras gringo, yo creo que sí hay alguien que lo haría, güey. Güey, si fuera gringo, ya habría subido un TikTok de, pues yo no sé, pero estaba con estas chanclas. Muy cómodas, por cierto, ¿eh? Son las únicas que todavía me puedo poner. ¿Y cuánto tiempo? Dos semanitas, dijo el doctor. Dos semanas, sí. Dos semanitas. ¿No te fue tan mal? No, la verdad, no. ¿No necesitas hacer terapia o algo así? Sí, 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 terapia después. Porque, además, este talón, fíjate, ya estaba sensible. A los 15 años, Fito me lo reventó a la verga. Jugando fútbol, ya lo he platicado. No saquen ese clip de contexto. Jugando fútbol, pum, una barrida, vámonos. Jugábamos fuerte, pero éramos próximas estrellas. Una puta primera comunión, un jardín, güey. Ahí me reventó a los 15, no hice terapia y estas son las consecuencias. Pues, de hecho, llegaron a fuerzas básicas, ¿no? Llegamos a fuerzas básicas del dínamo de Zagreb. Del dínamo de Zagreb. Estarían cagados en tu currículum, así como de comediante. Y, además, pocos lo saben, pero fueron las fuerzas básicas del dínamo de Zagreb. Pues, güey, también cuando te enteraste que Teo González era portero de León, sí te sacaste de pedo, ¿no? Sí, y todavía más lo de los muebles. Eso sí, dije, mira, ve, una cosa es ser jugador de fútbol profesional, y otra cosa es ser un comediante tan respetado. Pero ya trabajar directamente con la mueblería, híjole, no quiero decirla mal, porque ahora si no ya no le voy a hacer el comercial. Para que se viste de Tau Pai Pai. Ajá, de Tau Pai Pai. Esa, ahí sí. ¿No era Dico? Esteba está en todo. ¿No era Dico? No, porque según yo él hasta, ya ni sé. ¿Era hasta socio de ahí? Según yo, ajá, por eso le querías hasta tirar el gol. Según yo, trabajó tanto tiempo con esa mueblería que hasta acabó ya como siendo parte de la mueblería. Ah, míralo, es un empresario. Porque, güey, fíjate, estaba lloviendo, estaba lloviendo y... Y de repente empezó a relampaguear también. Y dejó de llover, sí. Ya nos estábamos haciendo programa de viejitos, güey. Es que me rompí el tiro de una caída. Es que... No sé si te digan, estaba lloviendo. Oye. Güey, me dio mucha risa. Ahorita que mencionaste fútbol, asociación de ideas, me encontré hace rato en TikTok. Un TikTok que subió un güey que puso una conversación con su esposa, novia o algo así, como de cuántos likes. Mira, a ver, le puso cuántos likes para que me compres la nueva playera del Toluca. Y puso 30 mil y que te comente un jugador. Va. Y el güey ya tiene aquí 207 mil likes, pero no había un comentario de un jugador, güey. Y entonces tenía mucha risa, güey. Que un cabrón, güey, que nada más aparece como Gerardo, pone, yo fui jugador. Y todos empezaron a entrar al mame en los comentarios, güey. Y así, Gerardo Toluca en su prime. Yo no veía mejores jugadores de Gerardo Toluca 2010, 2011, para motivarme antes de un partido, güey. Gerardo Toluca. Hasta el mismo Toluca comentó, gracias Gerardo por tantas alegrías, güey. No mames. Sí, güey, sí, sí, sí. A huevo. Me mamó, güey. Bien, Toluca, por meterte al mame. Estos momentos del internet que se arma el mame, güey. Sí, güey. O sea, porque un güey pusiera, yo era jugador, todo el mundo empezó a comentar de no mames, te comentó el idolazo. Aquí te voy a poner los que guardo yo, güey, fíjate. ¿Qué? Güey, yo, igual no está tan chistoso este, güey. Tú cuéntalo, güey. A mí me dio risa. Ay, güey, ya tiramos el chiste de lloviendo. Cabe aclarar, cabe aclarar, antes de realizar esta observación con tintes de humor negro, que lo que da risa es la acción y no la causa. Ah, no, ya sé de cuáles me vas a enseñar. Dicho lo anterior. Ya sé de cuáles me vas a enseñar. Tú ve y juzga. Tremendazo. En el próximo segmento. ¡Wow! Me da más risa tu risa, güey. Niño travieso, güey. Con tu video, güey. Cada vez no hace mal, güey. O sea, que no están rellenos. ¿Por qué no le pusieron a decir una frase y ya? Imagínate, el de las señas. Si hubiera alguien haciendo señas para traducir lo que está diciendo el Tourettex para personas sordomudas, güey. ¿Cómo de repente le meterías y es como... Sí, güey. Güey, qué cabrón. Es que, güey, la verdad sí, sí. O sea, el Tourettex es de esas condiciones que... Pues como todo el tiempo están sonando y todo el tiempo están pasando, güey. Para alguien que no tiene ni idea de qué está pasando, imagínate fuera de contexto. Yo en mi ignorancia pensé que la segunda joven estaba haciendo broma de la primera. No, mames. Por Dios. Por Dios. Me tuve que meter a los comentarios para ver que, pues sí, ambas sufren de Tourettex. Ella, la segunda, efectivamente... Le estaba como que haciendo... Mucho más agresivo, güey. Mucho más agresivo. Sí. Y ese no es de los casos más agresivos. O sea, hay gente que tiene unos que hasta de repente son como muy físicos, güey. Qué fuerte, cabrón. Sí, sí, sí. Está cabrón, güey. O sea, las películas siempre los ponen de que nada más dicen grosería. De fuck. Sí, exacto. ¡Pito! Exacto. Que sí hay. ¡Verga! Sí, hay también casos de gente. Porque no se... Estaría... Tendríamos que tener aquí al doctor Tourette para... Podemos conseguir un entrevista con el doctor Tourette. De nuestras dudas. ¿Hay efemérides este día? Ah, perfecto. Hoy es el día mundial del Tourette. Perfecto. Para tu mayor información y le faltaste el respeto. No, 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 no. Y le faltaste el respeto. Pero qué fuerte, ¿no? Sí. Sobre todo, me imagino que debe de ser muy complicado querer explicar algo serio teniendo Tourette. Claro, güey. O sea, eso debe de ser muy difícil para ellos, güey. Imagínate un piloto aviador con Tourette. No mames. Damas y caballeros. ¡Putas! No, tienes que ser buenísimo para saber soltar el radio a tiempo. Sí, güey. Estaremos aterrizando alrededor de 35... ¡Bomba! No mames, güey. No mames, güey. Imagínate. Por eso tampoco hay pilotos yucatecos. Oye, ¿alguna vez te has subido a un vuelo y que escuches y digas, no mames, el capitán es yucateco, güey? Míralo, güey. Eso no me ha pasado. No he tenido la fortuna. ¿Hay quien aterriza en Cancún y me ladraron los perros? Pobres clichés en los que luego cae la gente de Yucatán. Yo sé que ahorita hay alguien con Tourette yucateco que está diciendo, bueno, ya suélteme. Ya suélteme. Por matemáticas debe haber uno, güey. Bueno, ya suélteme. ¡Hijo de verga! Suélteme ya. Aparte, imagínate para alguien con Tourette, güey, que te vaya gustando un nuevo tic y lo vayas agregando a tu biblioteca de tics, güey. ¿Será que los adoptas? Yo creo que los vas agregando, güey. Es que estaría bueno poder platicar esto con alguien que tuviera Tourette. No estaría bueno. Porque, o sea, es que no sé si... Estaría interesante. Y nos tendríamos que, como en LOL, así. Ricardo. Ricardo. No, güey, tu invitado. ¿Cuánta gente padece Tourette al año? ¿Podríamos investigar, por favor, en investigaciones cotorrizas? Nada más para... Pues para que también, ¿no? La gente sepa qué pedo, ¿no? Para la visibilidad. Oye, ¿no? Oye, por lo menos saber cuántos, aprox. Ahí estás. 0.9 de la población. 0.9. ¡No mames! En porcentajes muy poco, en cantidades mucho. Es más frecuente en varones. Es más frecuente en varones. Ok, pero, o sea, si llega a casi el 1%, o sea, está cerca del 1%, todavía es más de lo que yo hubiera pensado. Sí. O sea, que cada 100 personas fuera una persona con Tourette. ¿Es tanto así? Pues si está en 0.9%, pues sí. ¿Cuáles son los famosos que tienen Tourette? A ver, famosos con Tourette. ¿Arturito? Sí. Por eso hablabas. Por eso de repente se girabas los... ¡Guau! De repente solo girabas. Perdón, el mío amigo es con Tourette. Perdón, el me estaba ahí. Lo vi ahí. Lo vi ahí. Y tuve que pegar. Es que, güey, cae en nombre y en acción, güey. Qué mamada, güey, sí. Ya no van a poder ver Star Wars igual, güey. ¿Quiénes son los famosos? Ah, verga, güey. ¿Billy Eilish? ¿Billy Eilish tiene Tourette? ¿A poco? ¿Sac Efron? Pues creo que me... ¿Sac Efron? ¿Y Miguel no sabe decir el Sac Efron? ¡Sac Efron, Sac Efron. ¡Sac Efron! ¿El Sac Efron? Qué risa me da cuando alguien pronuncia algo mal. Como un niño de siete, güey. Eso nunca se va, güey. O sea, yo pensé que solo en la escuela me iba a dar risa cuando alguien lee mal. Lo puedo escuchar ahorita, güey. Y me sigue dando igual de risa que cuando tenía 12. ¡Ja, ja, hijo de Efron! ¡Hijo de Efron, güey! Ya le dicen el Efron, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Rafa Nadal? ¡Nadal, güey! Él tiene un ritual antes de sacar o previo a recibir en el que se acomoda el pelo, güey. Se saque el calzón. Tú lo conoces así de íntimo, güey. A palabras limpias. A palabras limpias como el deporte blanco que es el tenis, güey. ¿Lo conoces bien? Pero ¿no han visto videos de Nadal en el que se saca el calzón, se huele los... Te lo juro por Dios, güey. Ah, bueno, de hecho, una vez se estaba quedando en el mismo hotel que nosotros para la Champions. Porque era el Roland Garros. Lo agarré a media chaqueta en un enredado. De ahí fue que le conociste eso. De ahí fue. Y sacó su tarjetita de como de The Joker y me dijo, güey. Sí, todos los demás tenistas del Roland Garros se estaban quedando en otro hotel. Y él se estaba quedando en el mismo que nosotros por este rollo de cabal... ¿Cabala? 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 Cabala. Cabala, cabala. ¿Cabala? Cáchalo. Cabá. Cabá, ¿no? Cabá. ¿La calle de las sirenas? Sí, cualquiera era muy fan. Calimba. El califa de León. Sí, el güey estaba en un hotel no digno de su presupuesto porque le daba suerte hospedarse ahí cuando jugaba el Roland Garros. Y lo ganó. Ahora. No, desafortunadamente perdió y se murió su perro. No, no sé. No tengo idea. Voy a ver una onda tomándose fotos con todo el mundo. Supongo que si no le funciona, ya lo deja de hacer. O capaz que dice que le daban las suertes y no se toma fotos. O sea, si ese Roland Garros lo hubiera perdido, ya no sigues yendo a ese hotel. Puede ser. O empiezas a quitar cosas de tu ritual. O te metes más el dedo al calzón. Yo sabía eso de que se huele el calzón. Sí, güey. Es que se saca el calzón y se pone la mano aquí. Se pone la mano aquí. Está raro, güey. O sea, no explícitamente. ¿Lo ves así como niño de tres? O sea, se rasca el culo y se huele. ¿Le podemos poner un video a Ricardo para que sepa de qué estamos hablando, por favor? ¿Sabes? Eh, quiero entender que dentro del Tourette hay un espectro muy grande, ¿no? Porque también se dice que Messi padece un poco de... No, pero él, según yo, es autista. No es Tourette. Ah, no. Lo de él es, este... ¿Cómo se llama? Lo de él es, este... Asperberg. ¿Qué me habías dicho? Ah, eh... Nadal se huele la cola. Así la voy a buscar. A ver. Nadal se huele la cola. Sí, mire. A ver. Ok. ¿Se prepara un agua de limo? Como que se prepara algo ahí con su aguita. La baja, la sube, la baja, la sube. Eh, eh... ¿Y no será que nada más es bien cochino y dice que es cabalá? No, sí. No, de repente te cachan... ¿Para poderse masturbar en el avión? Sí, te cachan ahí con el pito en la mano y no, es cabalá. Es cabalá, es cabalá. Es cabalá, güey. Ah, déjenlo, déjenlo. Ah, es cabalá. Bueno, tienes que jugar tan cabrón como Nadal, ¿no? Porque si vas al final de la lista y andas ahí diciendo, no, yo me saqué el pito por cabalá, ¿no? No, guárdatelo. No, pues guárdatelo, marrano. Es mi cabalá. No, pues guácada. Léete. No, pues guácada. Léete, ¿qué te parece si te lees la primer efeméride de la Wikilaw? La efeméride, y si ya somos tú. Ya mandó Miguel efemérides. Esquinka. Ahora sí Miguel se vio en la cuerda floja, ¿eh? Se vio en la cuerda floja. Por novena vez este mes. Hoy es el día de la magia. Es el día de la magia, fíjate. Mira, nada más. A ver, Jerry, ponte, ponte un efecto aquí. Voy a... Ah, que no se esperaba en esa. Feliz día de la magia. Feliz día de la magia a todos los magos. Al mago oscuro. Al mago... Al mago tenebroso. Al mago... Al demagogo. Al demagogo. A Harry Potter. A... Al mago Frank. Exactamente. A... El mago Dios. ¿Cómo se llama el que trabaja muy cerca de Muelle? Este, el mago... El mago meado. El mago meado. Beto el Boticario, para los más viejos que nos escuchan. Y al mago gordito de tu salón también. Le mandamos un saludo, un abrazo. Al mago gordito, Olu. Hoy también, fíjate. Hoy traemos un amor bien señores ácidos. Hoy es el Día Internacional de la Bofetada. Un amor de reflujo. Muy de reflujo. Día Internacional de la Bofetada. En algunas partes del mundo se ha convertido en una broma de internet. ¿Qué es que no solo va a haber magia? Para dar... ¡Felicidades! Obviamente de manera consensuada. No se celébrase con memoria. Dice aquí de manera consensuada y con humor. ¡Felicidades! Pues la Bofetada es muy buena y es consensuada, la verdad. A mí sí me pone. Sí me pone. ¿Que te la debo darla? Las dos. A veces si digo, me portaba mal, castíame. Y el del Burger King me dice, bueno, ya no. Bueno, ya no. La verdad, ¿sí a ti no te prenden las bofetadas? No. No. Creo que no. ¿Tantito? No. Un poquito así. No me encanta. De plan. No, me gustan más las nalgadas. Las chichis. Y ¿sabes qué? Que la verdad, la verdad, ahí sí soy bien hipócrita porque a mí no me gusta que me hagan. Ni cachetadas, ni... ¡Ay, chécate qué fuerte pellizco! Nada de eso. Nada de eso me gusta, güey. No, no, no. Chécate qué fuerte pellizco. O sea, un día ni siquiera experimentarías así por muy prendido que estés. Ah, no. Experimentar, ya lo he hecho. Una dominita que te amarra los huevos con un cinturón. Eso no. ¿No? Eso no. Pero, o sea, ya he repartido cachetadas porque me lo han pedido, güey. Ok, ok, ok. Ya, o sea, me he dejado de repente así de que unos arañones que dices, espérate, si no eres gato. El arañón que es necesario, ¿no? Si no eres gato. Órale. Si no soy tu rascadero. Sí, sí, sí. Entonces, pues, o sea, sí lo he experimentado, pero no lo disfruto. ¿Estás escupido en el ano? No. No. No, no, no. Este, ya vieron por qué este programa nunca va a salir en radio. Imagínate que un día el radio dice, ya chingue su madre, les compramos la cotorrisa para pasarla en audio, así como está. Ah, no, verga. Después del himno nacional en la noche, que marca el ya terminó el día, ¿no? Está muy cagado porque los programas como que más, los más programas acá, más acá, en la radio, siempre son a horas altas de la noche para que los niños ya no lo escuchen. O ahora brincas. En el horario. Seguimos con el humor de tíos. Normalmente son en esos horarios como de entre 12 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque ahí ya están seguros que no hay niños. Pero está cagado que el que empieza a las 12 va después del himno nacional, güey. Ahí acaba. Y de repente empieza el programa de, pues sí tenemos a un experto en dildo. Y cante caliente. Vean a este chico travieso. En la radio. Vean a este chico travieso. Nos va a frotar la verga en el micrófono. Y tú, no hombre, ya Pepe Campa ya no sabe qué mete a las secciones. Pepe cochinada. Mira, tenemos este, hoy se estrenó E.T. La película. Nah, mames, estrenó el 82, güey. Pero de hoy. El 82, hoy. Fíjate, güey. El 82, hoy. Fíjate. Gran película del maestro Steven Spielberg. Spielberg, tú. Me encanta la película, no sé qué piensas tú. Es un clásico, ¿no? Es un must. Si eres amante del cine, o por lo menos ocasionalmente. Pero sí, sí recuerdo todo lo que me hacía sentir, sobre todo la escena de la bicicleta volando. La atmósfera que brindaba la película. La música de John Williams también, no mames. El mero jefe de jefes. Todo se configuró. Lo adorable que era Drew Barrymore a esa edad, güey. Digo, a la fecha sigue siendo una gran actriz. Pero en ese entonces, qué bonito resultó ese primer niña actriz, ¿no? O sea, porque creo que obviamente fue su primer papel y todo fue como... Habría hecho comerciales o cosas así. Sí. No lo he visto en algo últimamente, pero sí, no mames. Drew Barrymore, ya está... Ya tiene películas de cultura popular, güey. Son de esas personas que ya hicieron suficientes cosas para que de aquí a que se muera, todo el mundo la va a recordar y decir, no mames, es Drew Barrymore. Güey, la peli con Adam Sandler de 50 First Dates. Ajá. O, eh... Ángeles de Charlie. No manches que se te olvidó, mi amor. Se llamó en español. Exactamente. Se llama 40 veces que te la metí y me parpadeaste. Mamá, me... Esta fue la versión que salió en internet nada más, ¿no? Como si fuera la primera vez se llama en español. Ahí está. Ándale. Casi. Casi le diste. Pues es que sí. Por ahí iba. ¿Siempre era la primera vez? Sí. Qué cagado que unos días se amanecía más puta que otros, ¿no? Es más bien que... Pero qué cagado también que ella tal vez todos los días pensaba que estaba dando su virginidad, ¿no? Sí, güey. Y él como... Nah. Ese chico se oía ni pega. Todavía te estás saliendo de la de ayer, güey. Nah. Nah. Nah, man, güey. ¿Qué está pasando? Es que, ¿sabes qué? Ya, ya toca en tu canal a la verga, güey. Ya toca en tu canal a andar subiditos de tono, güey. Ah, no está la Flakis. Con razón ando desatadito. Anda en Colombia a la Flakis, ¿verdad? Sí. Saluditos a la Flakis. Se está reventando en Colombia. ¿Qué haces que te manda? ¿Quieres tu comidita ya? Pues tal vez un chicharroncito de queso, sí, ¿no? Ese es rápido, ese es rápido. Ese es para botanear. Es que no desayuné y justo llegando les dije, no mames, me muero. De hambre, hoy capaz sí rompo el... ¿Te despertaste temprano? Sí, por alguna razón. Bueno, no por alguna razón. Me dormí muy temprano ayer y entonces me levanté hoy como a las seis. No mames. Y estuve pendejeando, no comí. Y entonces ya, ya el estómago ya me está diciendo, bueno, brother, ¿tú a qué hora metes algo acá, güey? Sale mucha mierda, pero no entran ninguna. Ah, va a aparecer hasta anuncio, pero... Sí, no. No, escóndelo, escóndelo, escóndelo. Así. Nos lo vamos a comer, porque tú también vas a querer. Sí, claro que sí, la verdad. Así, así como si fuera... Paquetamiento. Paquetamiento. Hay un día de los superhéroes del agua, güey. O sea, son los superhéroes del agua. Oye, ¿el qué? El día de los superhéroes del agua. Un día divertido para vestir disfraces de superhéroes, especialmente aquellos que tienen poderes relacionados con el agua. Güey, ese día se lo inventó. Pero ¿quién además de Aquaman y...? Ese día se lo inventó Aquaman, güey. Sí, güey. Porque de por sí está todo meco ahí, nadie lo pela, güey. Antes de que Jason Momoa lo interpretara, nadie lo pelaba a la vera. Exacto, o sea, Jason Momoa lo hizo más o menos cool, pero la verdad es que Aquaman siempre ha sido el que está a la orilla de la playa diciendo, bueno, cualquier cosa aquí en el agua me avisan. Aquí ando con mis amigos, ¿eh? Sí, o sea, en tierra... Nos vamos a estar echando un raspado. En tierra, o sea, es básicamente hasta abajo de Hawkeye, güey. Que de por sí Hawkeye es tu tío con un arco, güey. Hawkeye es de la verga, ¿no? A mí todos... O sea, fuera de Batman y Iron Man que los llevan al siguiente nivel, este pedo de un humano cualquiera con unos chacos y de repente ya está en el espacio peleando contra alguien y dice, no te pases de verga, güey. ¿Por qué se llevarían a Hawkeye? Ahora resulta que también tus pulmones son diferentes, ¿no, hijo de la verga? Eres plomero. O sea, si tú fueras de los Avengers y te dicen, ¿a quién metemos? ¿A Hawkeye o a Brock Lesnar? Sí. Llévate a Brock Lesnar, güey. O a Rambo. No está más cabrón Rambo. Rambo contra Hawkeye. Sí. ¿Hacía el chile a puño limpio? Sí. Nah, Rambo lo hace cagada. Mira, ahí tenemos un Hawkeye fanboy. Aquí tenemos... Hawkeye fanboy. Para tu mayoría... Si leyeras el cómico original y no tú seas estúpido. No, pero a ver, siempre es bueno escuchar un contrapunto y más de alguien que sí sabe. Sin duda. A ver. Ah, todo estúpido. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. A ver, mamitos. Más por el mame de internet de que Hawkeye es como un dios tipo Chuck Norris. Ok. Pero no tiene poderes ni fue sometido o expuesto a ninguna radiación que lo hiciera más poderoso. Tiene unos dedotes. Eso le consta a Jerry. Una foto que se tomó en la Comic Con. Pero con Chuck Norris es diferente. Es Comic Con o Sex por Hawkeye. Y en realidad era Hawkeye con sus pezones, güey. Y es por sus pezones que le ponen así, güey. Nah, mames, Hawkeye me toqueteó. Hawkeye, güey. Hawkeye me toqueteó. Me tomé foto con Hawkeye. Pero entonces solo es verguísima con el ajo. Sí. Han coincidido que en todas las películas que aparecen de Los Vengadores es cuando ganan. Cuando no aparece, pierden. Es su amuleto de la suerte, como Nadal picarse el culo y... En medio de su coca. Tienen tureta ahí en medio de su coca. Vengan de su coca y estaba a tiempo. Qué perro, güey. Pero entonces es más por mame de internet. Que la verdad no va a reemplazar a Chuck Norris. Chuck Norris es el jefe de ese mame del Don Bergas, del Don Bergas, del Don Bergas. Sí. Dicen que él creó a Dios. Sí, dicen. Pero Dios no lo ha querido salir a confirmar por miedo a represalias. Al COVID le dio Chuck Norris, güey. Sí, güey. Sí, sí, güey. Y dicen que Chuck Norris es tan grande que le ganó a Mr. Satan. Mr. Satan, tantito abajo de Chuck Norris, ¿no? Pero a ver, ¿sabías también de películas? Hablando de Mr. Satan. Que en el 2005 salió Batman Begins. Hablando de Mr. Satan. Como cuando estás viendo un contenido que dice, a estos güeyes les sale de verga. No, o sea, están en modo prompter, ¿no? Hablando de Mr. Satan. ¿Sabías que en 2005 salió Batman Begins? Gran película que creo que marcó un antes y un después en la manera de hacer películas de superhéroes, mi bro. No sé qué opines. Quizás si también me van a linchar aquí los niños. Yo soy, güey, yo mamo muy cabrón esas pelis de Christopher Nolan, pero sí, sí creo yo, yo, yo. Que la primera, de hecho, es la más floja. Que qué bueno que, o sea, era un proyecto de trilogía. Porque normalmente las trilogías, la primera es como, uf, una chulada. Y luego el estudio les dio para una 2 y una 3. Y luego la 2 y la 3 no están al nivel. Pero en esta, para mi gusto, lo que está padre es que empiezas con la 3, luego ves la 1 y luego ves la 2. Es que ahí te va, ¿qué sucede? Yo recuerdo cuando vi la 1 que tenía mis escasos. No por orden de películas, sino por mi ranking. Sí, sí, mi ranking, claro, claro. Yo la vi como a los 15 años. Y cuando sí la vi en el cine, dije, chingas a tu verga, qué peliculón me acabo de aventar, mi bro. Luego la 2, obviamente, se sabe todo lo que sucedió. ¿15 hablabas así ya? Ya hablabas así a los 15. ¿Así de mi verga, mi bro? ¿Así de mi verga, bro? ¿De mi verga, bro? Y tu mamá. ¡Jose! ¡Cállate, zorra! A mí me encantó. Ahora, ya que volví a ver las 3, que suelo revisitarlas, me encantan. Están increíbles las 3, creo que me parecen redonditas. Bane es un villano, uf. Pero creo que todavía en mi ranking pondría la 2, la 1 y la 3. Sí. Sí, todo. ¿Cómo, cómo? 2, 1, 3. Ah, tú todavía te gusta más la primera que la tercera. Sí. Ya. La tercera quizás me parece innecesariamente larga. En algunos momentos como que cae tantito. Ese argumento te lo como. Y la actuación de mi carnalita al fallecer se me sigue haciendo tan poco cuidada que dices, ¿neta que Nolan? ¿Neta estás así con fórmulas astrofísicas para explotar a una mamá? Dejaste a cuadro esa llorada. Lo que está muy chido de esa peli es cómo Christopher Nolan pudo adaptar al personaje de Bane, güey. Porque en los cómics la verdad es que sí es algo que no lo podrías llevar a vida real. Y eso es lo que caracteriza a Christopher Nolan en esa trilogía. Que lleva a Batman a, güey. Esto pasaría si neta fuera como lo más real posible. Más crudos, más crudos, ajá. Que después llegó de Boise a decir chingadas. Bane es un ex luchador que se inyecta una mamada por las venas para hacerse turbomamado. Mide como dos metros y medio, con bolas sobre bolas sobre bolas. O sea, no era muy creíble, güey. Y como que le quieren dar una forma más realista de verlo. Y creo que escogieron a Tom Hardy. O sea, que haber escogido a Tom Hardy fue un gran acierto. Sí, ese güey es cabrón. ¿Tuvo que usar tacones? ¿A poco es chaparrito? Pues es mi pedo, decía. Es mi pedo. Pues es mi pedo. Es que es Ben. Mamadísimo en bata con tacones. Pues es mi pedo. Pero es que es Ben. A ver, Tom. Ben. No se puede justificar. Es sumamente masculino. No es un luchador. Todo el tiempo está en movimiento. Necesita un zapato ergonómico. Mira lo de la peluca morada. Ya dijimos que sí, pero... Y también en el 84, te acordarás perfectamente, se estrenó Gremlins. ¿84? Fíjate. También de Steven Spielberg. Exactamente. Otro blockbuster de Steven Spielberg. No mames. ¿Qué no hizo blockbuster ese güey en ese momento? Yo de Gremlins sí, no me acuerdo. O sea, siento que la vi muy chiquito, pero como que si me dices de qué va la trama, yo que no, no. O sea, sé que sí, sé que son muy bonitos al principio. Mascotita dice este pinche estúpido. Al principio son, ¿cómo se llaman? No se llaman Gremlins. Gizmos. Ajá. Y los gizmos y que si les echas agua se vuelven malos y se multiplican. O sea, recuerdo como que más o menos todo, pero... Me está ofendiendo tu displicencia, güey. Bueno, disculpa, güey. Me está ofendiendo tu displicencia, güey. Yo tenía... Yo creo que todavía ni vivían los huevos de mi papá. De mi papá. Todavía. Sí, cinco para que naciera yo. No, vuélvela a ver. Es increíble. Es lo que se extraña ahora que usan tanto el CGI. La manera en la que resolvían estos pinches genios con maquetas, con robots, con maquillaje, animatronics. Sí, pues tenemos un amigo que tiene, uno de los que se usaron para la peli. Sí, exactamente, 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 exactamente. Pues bueno, antes que nada y después de todo. Te dije que me hiciera un aviario yo también ahora, güey. Pero diferente, güey. Una paloma, un guajolote y un pato. El pato es el más emputado de estar en el aviario, güey. Está muy envergado, güey. No alcanza el agua. Es que no pregunté cuáles sí podían ser de aviario y el pato está envergadísimo, güey. Se volvió muy agresivo, güey. Puse un tejón, pésima idea. Mató al pato. Recomiendo, antes de que pasemos al anecdotario, recomiendo ampliamente una serie que les estaba diciendo ahí abajo de Netflix, cuyo nombre. Amantes de todo el tema referente a la guerra, en específico segunda y primera, o primera y segunda. No mames qué documental se está aventando a Netflix. Voy en el episodio, en la primera mitad del segundo episodio. ¿El de la Segunda Guerra Mundial? ¿Hitler y los nazis? Tal cual. Te va narrando... ¿Sobre su banda? ...todo el ascenso de Hitler. Es una banda que tuvo, además, durante la guerra, ¿no? ¡Say hi! ¡Say hi! ¡Hitler y sus nazis! Puro pelón. Como Rammstein, se masturbaban ahí. De hecho, él escribió Duhast. Narra el ascenso de Hitler desde que quería entrar a la Academia de Arte en Viena y lo rechazaron porque no sabía pintar rostros. Hasta que se enlista en la Primera Guerra Mundial todo su odio alimentado hacia los judíos. Todo lo que pudo haber sido evitado por un... ¡Te quedó padrísimo! ¡Guau, güey! ¡Órale! ¡Hitlercito! Oye, si no me dices, pensaría que es foto. ¿Quién dices qué es? Es Bruce Lee, ¿verdad? No, es Eddie Murphy. ¡Mmm! Te salió padrísimo, güey. Ah, es que dependiendo de dónde lo ves, a quién se pones. Que sí pase, ¿verdad? Que sí pase. Y el güey es enlista en el ejército. Esa sería la manera más discreta de evitar tal vez la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque luego siempre propones esto, ¿no? Sí, todos dicen de que... ¡Ay! Lo matas de bebé. A cuando era bebé y lo matas. No, a ver, te vas... Déjalo pasar. También disfrutas un poco el viaje en el tiempo, ¿no? Te vas así de que unos dos años antes de todo el pedo, dos años antes de que solicite ir a la universidad, te metes a trabajar en la universidad, llegas al grupo directivo, güey, que admite o no admite las solicitudes de los estudiantes y ya, desde ahí, después de haber hecho amigos, después de haberte agarrado a varias maestras de la universidad, güey, tú dices, no, sí, yo le doy... Yo digo que sí. A la verga, güey. A la verga, a la vieja usanza del comercio. Me empiezo a parar con diferentes sombreros cuando estoy pintando y le hago, ¡Oh, por Dios! ¡Qué maravilla es esta! ¿Cuánto necesitas que te dé? Pero es igual, ¿lo mandarían a la verga en la universidad? No, porque empiezo a crear esta cadena de, ¡Ah, mira, un güey se la compró fascinado! Luego llego con otro sombrero y se la compro. Entonces el güey empieza a decir, ya le vendí a tal, ya tal, ya tal, y creo esta red de mentira o cámara de eco en la que hacemos que Hitler sea chido. Entonces, de entrada te vas con mucho barro. Sí, con mucho barro. Digo, para lo devaluada que estaba la moneda en esa Alemania... ¿Qué te llevarías? Porque es como que puedes llegar con... Como a Cuba, me llevo unos TV Notas. Si viajas en el tiempo, no te puedes llevar de que tus dólares del 2008... Pues los dólares son igualitos siempre, me llevo dólares a la verga. No, no creo que te los acepten, güey. Bueno. ¿Orito? Eso sí. Pero a ver, si ya viajaste en el tiempo, güey, sí te llevas... Exacto, ya te resuelves, ¿no? Te llevas oro. Es que la gente cuando piensa en viajar en el tiempo, no piensa en los pormenores, güey. A ver, llegas. Te da sed. ¿Con qué te compras un agua, güey? Ay, mi billete del 2024, güey. Con mi tarjeta Mastercard, ¿no? ¿Sabes esta chingadera que es? ¿Tienes terminal? Sí. Pues una tía. Y tú, ay, que aquí no saben qué es eso, güey. Y además el pinchetino que tuve, güey. Le fui a preguntar a la única, güey. Pero, ajá, te narra la vida de Hitler, güey, desde que empieza a maquilar todo este pedo. Empieza, se hace presidente del partido socialdemócrata y luego lo hace nazi. Te pasa todo el proceso en el que conoce a sus amigos, a Goebbels, a Himmler, a todo su gabinete. A sus colaboradores, ¿no? Más que amigos. Era como el club de Tavia. Pues sí. Sí, sí, sí. O sea, sí eran muy amigos. Se iban con estos discursos de odio y antisemitas a bares a empezar a afiliar miembros de su partido. Y ahí se iban conociendo puro pinche señor resentido. Y se iban como dando tips. Y sí, tú eres la verga, mi carnal. No me puedo imaginar cómo empezar todo ese desmadre a partir de ir a bares a... ¿Te cagan los jodidos? Sí. A mí también. Así fue. No mames. Luego compraron un periódico y empezaron a esparcir más mentiras sobre los judíos. Y el odio se volvió nacional. Pero te lo van narrando, güey, con videos ya retocados y otros con Nia, así... De repente con pecas y trenzas así, Hitler. Con un filtro de Snapchat, ¿no? De Elsa de Frozen, güey. Libre soy, libre soy. Hay danza. Hay danza. Y nada, está muy chido. Está muy interesante ver esos videos, güey. Está cabrón. Te pasan los juicios de Nuremberg, que fueron claves y fue un hito para que se reformara el derecho internacional y se definiera como tal crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Y te pasan el discurso... Que ahorita igual se lo están pasando por los huevos, ¿eh? Ah, sí. Pero ahí estaban. Ellos los instauraron. Y te pasan el discurso... Ellos los pidieron. El discurso inaugural del fiscal gringo. Y no mames, güey. Qué pinche apertura con la que entrega su discurso al jurado, güey. Delante de todos los nazis que estaban enjuiciados. Nada, güey. Está increíble. Increíble. Qué heavy. Sí, güey. Pues le voy a echar un ojo, güey. Échale dos, güey. Yo nada más he estado viendo puro... Este... ¿Qué? Yo nada más he estado viendo puro... ¿Cómo se llama este programa en el que tienen que agarrar productos y tienen tiempo y responden a una trivia? ¿Por qué se me acaba de ir? ¿De la Azteca? Sí, el tema Azteca con Sony. El de... Escape Perfecto. El Escape Perfecto. Ah, Escape Perfecto. Güey, ya ves que mi tele es inteligente, pero rara. O sea, de que... Ya ves que llevaba un mes y medio con RBD y nada más me pasaba puro rebelde, 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 rebelde. Bueno, ahora mi tele decidió que soy el máximo fan de Escape Perfecto. Y te estás aventando, me imagino, las temporadas OG. Cuando no estaba... Yo creo, porque es un canal de Sony, no es de Azteca. O sea, sé que creo que es una producción de Azteca, pero yo que hicieron ambos. Ajá. Y entonces es un canal digital. O sea, no es el canal de Tele, Tele. Eso es de Internet. Que solo pasa Escape Perfecto. Que solo pasa Escape Perfecto. Sí, señor. Y cuando se van a comerciales, se van a comerciales de Escape Perfecto, güey. A anunciar más Escape Perfecto. Sí, señor. 24 horas. Y a diferencia de Rebelde, la verdad es que sí, pues este, con el paso de los años, le cayeron mal el paso de los años. O sea, vuelves a ver ahorita un episodio y dices... No me haces bien. Está malísimo. Sí. Pero, pero Escape Perfecto está más vigente que nunca. Es periquísimo Escape Perfecto. Güey, era el plan de Chorín y yo cuando éramos novios. Güey, pues ahora... Escape Perfecto. Ahora prendo mi tele, yo según... Me voy a meter a Netflix, me voy a meter a Amazon, me voy a meter a HBO, así, lo que sea, de que voy a ir a ponerle algo, pero de repente, híjole, va empezando una pareja, güey. Es increíble. Y me quedó tres horas. Sí, güey. Y entonces ya me volví súper fan de Escape Perfecto, güey. Escape Perfecto. Está buenísimo. Sin faltar un respeto a Marco Antonio, era mejor el que ves tú. Para mí, para mí, para mí. Ah, ¿ahora es Marco Antonio Regín? Y Carlitos Espejel. Ah. No, pues yo voy al otro. Yo voy al otro. Ah, porque justo tenía yo la duda de cómo se llamaba. Con... Se llama Adi. Se llama Adi. Con la guapísima Adi. Adi. Qué guapísima Adi, ¿no? Sí, es guapísima Adi. Guapísima Adi, la verdad. Sí, no, no, le diría la guapísima Adi. La guapísima Adi. No, nada más dirían como... ¡Adi! ¡La bonita de los sentimientos, Adi! La que si la conocieras, dirías que es tipaza Adi. La que es que no sabes cómo ha sufrido, Adi. Sí, pero bueno. Y está buenísimo, güey. Buenísimo escape. ¡Perfecto! Lo único que me saca de onda es que yo no sé de qué marcas luego son las cosas que dan de premios. Sí. Que de repente sale alguien así de que... Una televisión de 32 pulgadas, una tablet y dos celulares. Sí. De cuatro eso escape. Sí. Y sale así de... ¡Mil doscientos pesos! Y tú, ¿qué? ¿Qué marca es la tele? Ni en Temu. Sí, sí, sí. Hasta volteas a ver si no te trajiste la caja vacía. ¿Qué? Pero si traía yo dos celulares, un iPad y un iPad. Me salía más barato quedarme adentro, hija de tu puta madre. Pero está buenísimo, güey. Qué buen programa, güey. Sí. Son de esos... Ahora que siempre me salen en mi tele, me pasa como el efecto chabelo cuando lo veía en domingos que yo decía, uy, algún día quisiera ir. Quiero ir, güey. No sé si lo siguen haciendo, pero... Lo siguen haciendo. Quiero jugar, güey. Porque luego los veo y digo, ah, cómo está estúpido este señor. Sí. Cómo está estúpido. Yo ya hubiera agarrado... Cuando queman el comodín en la primera pregunta dices, no, no seas bastardo, güey. Sí, sí, sí. No mames, güey. Se sabe que en la cinco... Formas. La cinco es la difícil. Llega con tus dos comodines a la cinco y si la libras de ahí para el real. Sabores de una manteconcha. Y dices, neta no, güey. Neta no, güey. Y aparte los sabores eran así de que clavo, llanta, diente, chocolate. Cambio de pregunta. Cambio de pregunta, Vladimir. No me llamo Vladimir. Otros así de programas de concursos que también era bueno. Bueno, a mí me gustaba mucho. Ajá. Definitivamente el rival más débil. Uf, ese es el máximo. No, güey. Imagínate... Ya lo hemos platicado, Andy. Imagínate que diera shows privados. Del rival más débil. ¿Cómo se llama esta mujer, la conductora? Bueno, Lolita Cortés fue después, pero Monserrat Tontiveros fue la OG. Fue la primera. La de pelo cortito. La de pelo cortito. Y tómala, y era bien ruda. Que ahí si dices, hay unas bofetadas, ¿no? No, hablando de esto, güey. Para la gente que le gustan las bofetadas. Pues, si ella diera shows así de como para tu fiesta, que puedes contratar a un rival más débil. Imagínate tú y tus 12 amigos y jugar al rival más débil, güey. Que se llame el todopendejo, ¿no? Juguemos, ¿ah? Tú estás. El todopendejo. Te vas. Güey, no, debería... Güey, ahora que ya nos vamos a estrenar en el mundo de los juegos... ¡Cáchalo! ¡Presta atención! ¡Cáchalo! ¡Con emoción! ¡Cáchalo! ¡Podrás ganar! Esto no va a salir. Ni siquiera no sabemos el jingle. Es que apenas lo vamos a grabar, pero ya está musicalizado, ya está armado. Ya la tenemos en la cabeza. Y quedó muy mamalón. ¡Cáchalo! Seguramente para cuando salga el episodio, ya chance ya lo vieron ustedes, ya lo escucharon. No, no, no. Bueno, puede ser. En fin, estén muy al pendiente. Ya por fin nos vamos a estrenar en el mundo de los juegos. Y uno de ustedes se puede llevar un millón de pesos. Así que, ¡cáchalo! Ya, ya. Último chiste sexual. Último chiste sexual de hoy. Eso también es lo que está buenísimo, güey. Que, o sea, lo podemos hacer siendo nosotros. O sea, no es como que... ¡Ahora vamos a ser esta persona! ¡Esta persona! No, no. Vamos a seguir siendo nosotros. Sí, sí. Y hasta estaría bueno que... Si esto le va bien y lo seguimos haciendo, ¿qué tal que de repente ya hasta tenemos otro también? Pero que nos dejan readaptar ciertas franquicias. Sí. Que sí nos dejan hacer el rival más débil, llamándose el todo pendejo, güey. Ah, huevo. Y nos dan chance. El todo pendejo. Compramos la Kings League, pero decimos, no, sus reglas puñeteras, ¿no? Y damos picayelos, ¿no? Picayelos. No, pues tristemente... Quieren sangre, ¿no, twitcheros? Eh, tristemente, pues Derechos Humanos no nos va a dejar hacer el segundo partido. Eh, piqué este en la cárcel, Dios mío. Porque lo piqué justo. Le di en su apellido, güey. Pero bueno, ahora sí vámonos. Y sin pretextos, y sin más escalas, directamente a... El anécdotario de hoy es sobre su peor coito y cómo fue. Con tus suegros. Uy, el que sea sería el peor. No, no más. Si hubo, ya es el peor. Cállate, güey. No, no, no. Paso de tema, cambio de nombre. Cambio de pregunta. Güey, lo peor es que en internet con eso se fantasea. O sea, si te metes a cualquier página porno, ves ese tipo de títulos, güey. Ahorita tú vas a sacar así, pero ¿cuánta gente no le da click al video de... Oh, como con mi novia y mis... No mames, no mames. Y me enseñaron el INE, güey. El INE. Apellito coincidía, güey. Imagínate que así empezaron esos videos porno con las INE. Sí, así empiezan. No, mames. Te lo juro, por Dios. No, pero eso ya... ¿Tú ya pagas uno especial o cómo? No, 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 no. ¿Público? Sí, güey. Ah, página que ya he recomendado ampliamente. Como el FIFA del esnable que soy. Fakings. Fakings españoles. Luego hay videos donde te ponen con el INE, demuestran que son o primas o hermanas o madre e hija, lo cual ya me parece excesivo. Me la jalé dos veces y dije, nunca más. Nunca más. Pero sí, güey. Se lo ponen así. Qué horror. Sí. Pero ¿no crees que hasta sean INE falsas, güey? ¿Tú crees que si hay una mamá y una hija que se prestan para eso? Ay, no sé, güey. Sí me parece muy macabro. Ya hablando en serio, ya calzón quitado, mi bro, me parece muy macabro. O sea, madre e hija me parece lo que le sigue de freudiano y como cosa negativa a mí, bro. No sé qué piensas. Claro, güey. No, no dices, uj, qué pasa. Una mamá hace lo que sea para sacar adelante. Mi mamá nunca hacía cosas conmigo. Mi mamá nunca hacía actividades conmigo. Qué padre que tú y tu mami se hagan cosas. Es el sueño. Y chupársela juntos a un diputado. A ver, esta nos la manda Abby Arreola. ¿Qué oña, qué oña? No sé si fue el peor. Ja, 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 ja. Pero fue raro. Estábamos en pleno acto y me pide matrimonio. No mames, no pides matrimonio cuando estás cogiendo, güey. No. Y pues... No, no, no. No, nunca, nunca. Me puse... Que por eso no subiste foto de la pedida de mano, ¿verdad? Fue pedida de anillos. No, no, nunca, nunca. Fue muy bonito, muy romántico. Me puse a llorar de la emoción. Ah. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas gracias! Oye, sí me quedé perfecto. ¡Mamá! ¿No vas a creer qué pasó? Me dije sí. Y el güey atrás. ¿Y qué le dijiste, mi amor? Sí, 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 sí. ¡Oh, suegra! ¡Mamá, mamá! ¡Qué horror! Cogiendo. Que también es romántico, ¿no? Desde la perspectiva correcta, ¿es romántico o no? Pues si estaban haciendo el amor, sí. Si estaban... Si estaban haciendo el amor, sí. Si estaban cogiendo, no. Ok. O sea, eso es así. Si estaban haciendo el amor, estaban de vacaciones, en un lugar muy romántico, estaban dando besos y entrepiernados y tal. Sí, sí, sí. Tal vez. Pero, pues, o sea, ella dice, estábamos en pleno acto. Sí, güey. Para mí, pleno acto es mano acá. Sí, sí, sí. O sea, imagínate ahí. Ya pediste permiso para el dedo, ¿no? Sí, güey. Sí, es muy ambiguo, ¿eh? Oye, mi amor. No mames. Oye, ahorita que veo el anillo al dedo, te quiero preguntar algo, mi amor. Oye, para que sigas llorando. Para que no... No mames, güey. Eh, ya ni terminamos aquellito. Y siete años después, aquí seguimos. Eh, acordándonos y riéndonos de esa vez. Pues, Abby Arreola y a su marido les mandamos un abrazo y... Güey, ¿quién cagó? Cuando le digan, salimos en el anecdotario, chequen familia. Y somos nosotros imaginándonos al esposo de Abby. Metiéndole el dedo a Abby, güey. Y ahora ya lo hicimos más personal. No mames, güey. No, y hoy es el día mundial de la cachetada, güey. Sí, no, Abby. No, no. Sí, salí en el episodio del día mundial de la cachetada de cómo me llegó madurísimo. Minuto 48, en el episodio de la cachetada. Eh, a ver, me toca ver la que sigue. Muy bien. Que dice, dice más o menos así. Esta la manda un anónimo. Queña, queña, cotorros. Esta la titulo, por urgida me salió gay. Órale. Eh, resulta resalta que yo acababa de salir de una relación formal. Agüitada, empecé a conocer un chavo en Instagram y llegó el día en que platicamos de sexo y él me dijo que tenía un fetiche y que me lo diría por fotos. La primera era un dildo, la segunda la ensería y la tercera un plug. Yo confiada pensé que era para disfrutarlo yo. Gran error, cotorros. Se llegó el día, fuimos a su casa, empezamos a fajearnos y que saca una caja de abajo de su cama. Era una caja con consoladores y le ensería para él, dice impactada. Al final me confesó que le gustaba más que le dieran a dar. Eh, hasta quería que me comprara un arnés para yo darle. Le dejé de hablar. Ah, es necesario que le dejara hablar, ¿no? Y el güey subió nuestras fotos a destacadas para que su familia pensara que tuviera novia porque, obvio, era gay de closet y su familia súper católica. Qué triste historia nos mandas, mi querido Anónimo. Fíjate porque desde cualquier flanco que lo analices, es triste. Es triste porque no pudo demostrar que es gay. Y es triste porque ella, lejos de ayudarlo y decirle, güey, yo no soy tu target, pero enhorabuena, le dejó de hablar, haciéndolo sentir todavía más mal. ¿Estás de acuerdo? O sea, no sé qué piensas tú. Pues es que yo creo que chancé ella como que también dices, güey, no mames, yo estaba emocionada de que tenía algo con alguien y me quieres nada más usar de tu tapadera. Capaz y si como mi amiga. No, porque le involucró en su jugueteo sexual. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues sí, se lo ofreció, se lo ofreció. Mira, cada quien. Sí, güey. Ay, cada quien. Oh, no. Cada quien hace de su culo. Ay, mira, cada quien. Un papá. Si no, o sea, tal vez hubiera estado bueno que ella. Bueno, pues es que ahí se enteró, ahí se enteró. Y si no le gustó, pues bye. Mira, también eso. Tampoco hay que sentirse mal por decir que bye, o sea, güey. Entiendo su impacto. Si ella dice, oye, perdón, yo quería que tú me cocharas a mí. No, no, no. Ahora resulta que yo vengo a chambear, güey, yo vengo a chambear, no, yo vengo de vacaciones. ¿Cómo crees? Ajá. Ni cadereo tengo, ¿cómo crees? Entonces, o sea, ni veo mal que él no le hubiera dicho nada antes, pero tampoco veo que ella, pues ya no quiera verse, güey, pues ¿por qué quiero esto? Yo quiero que me hagan chamba a mí. Eh, nunca sabes, nunca sabes, quizás en 20 años se te despierta a un lado sexual perverso que tenías apagado y ahora tú quieres hacerle eso a tu esposo recordando aquella vez que negaste una entrada de chiclos. Me encanta que esta, además, la mandó en anónimo de una cosa que le pasó una vez hace mucho tiempo, pero Abby Arreola, con nombre y apellido, mi esposo, mientras me la metía, me dijo, ¿quieres ser mi esposa? Mis suegros estaban fascinados. O sea, ¿tú crees que la familia de Abby y del esposo se sabe en la historia de cómo fue? O ellos cuentan otra versión de, ay, andábamos en Chapultepec, ahí en los barquitos, pedaleando, y Francisco me dijo. Pero porque ellos no saben que la neta fue a medio chivito al precipicio, güey. Es que sí, me quedé pensando. No es algo que en la comida del domingo siguiente llegas a decir, ¿y cómo fue? Platícanos, ¿no? Porque las primas, todos son curiosos, las tías, ¿cómo fue? Cuéntanos, ¿no? No, pues andaba yo de perrito. No lo cuentas, ¿no? Sí tienes que cambiar la versión. A menos que te valga verga como Abby, ¿eh? Sí, sí. Igual ya Abby ya contó esta historia a toda su familia. Sí, pues si lo sacó en la cotorrisa, güey. Ahora, la mamá es la que quizás, con sus amigas en el café. Y cuéntanos que tu hija ya se comprometió, ¿cómo fue? Sí, sí, fue en París. ¿Hay fotos? No, no llevaron cámara, todos tontos. No, pues es que esos momentos hay que valorarlos. Hay que vivirlos. Sí, no, ahí están uno más preocupado por la foto que por el momento. Pero sí, se fueron a París muy contentos. Muy contentos. A ver, ¿le relaxé? Y ahora, ándale por el fundillo. Sí, sí fue en París, fue en París. Pinchado y pinche. Creo que en las catacumbas. Sabía que ibas a decir que sí, pinche marrano. A ver, aquí tenemos una que nos manda Daniela Cross White. ¿Cómo lo pronunciarías tú? C-R-O-S-T-H-W-A-I-T-E. Así. Cross White. Es que si es en inglés, sería como Cross White. Cross White. Y en español, Cross White. Cross White. Cross White. Cross White. Cross White. Cross to White. Cross Cross White. Crickies Crackers. Le vamos a decir, Dani. Pues nos manda Dani. ¿Qué oña, qué oña, cotorros? Espero que se encuentren bien. Hola, mi Dani. Muy bien, mi niña. Muchas gracias. Esta historia se remonta a 2021. Uf, mera pandemia. Mera pandemia. No, güey. Cuando más fuerte estaba el pedo, güey. De a doble cubrebocas. No, no mames. Olvídate, güey. Resulta que andaba muy deseosa y quedé con un amigo que conocí en la universidad. Yo ya me había graduado y tenía meses sin verlo. Por la pandemia me tocó terminar el semestre en línea. Nunca nos habíamos coqueteado antes, así que el quedar directamente para eso fue muy extraño. Ya estando en el cinco letras, a unos cinco o diez minutos de haber iniciado el coito, le pedí que prendiera el aire acondicionado porque me estaba dando mucho calor. Ok. Él se levanta. Ya cuando salen así gotitas de la chichinó. Yo creo. Ahí ya miden como de, ah, ya. Ya préndete el aire, dice. Sí, cuando ya todo resbala. Sí. Ya no ciertas cosas, ya todo resbala. No, es que pinche calor, ¿no? No, sí, chécate las demás comisuras, oye. Él se levanta, hace lo que le pedí y voltea a verse el miembro y me pregunta, oye, ¿y el condón? El güey es el que tendría que saber, ¿no? Como si ella se lo escondiera. Ya no me hagas magias. Ya no me hagas magias. Eso me pasa por coger como rasqueo a margarita. Es mago. Oye, ¿y el condón? Y le contesté, pues tú lo tienes, ¿no? Y me dijo que no. Lo buscamos en la cama y no estaba. Así que nos dimos cuenta... Como serpentina, ¿no? Se escucha, sí. Como espantazuégras, ¿no? El güey, oye, una pregunta. Capaz sí ya sé dónde está. A ver, vuélvete a pederrear. ¿De ahí es donde te apagas y te prendes? ¿Qué es? No. Aquí estaba. Felicidades. Vas a ser papá, dice el condón. Y me dijo que no. Lo buscamos en la cama y no estaba. Así que nos dimos cuenta que se me quedó adentro. Ya nos habían mandado una anécdota, sí. Pues es que esto pasa. Esto pasa seguido. A mí me llegó a pasar de chiquillo con una chava. Ok. Afortunadamente no pasó nada. Pero, pues sí, sí pasó. Sí pasó. ¿Y qué? Le dijiste, no, pues ya el doctor. No, no, lo tuve que buscar, güey. No mames. Disculpa. ¿Qué? ¿Me avientas el condón? Es que no se fijan. A la próxima no lo regreso, ¿eh? Como vecino con pelota. Obviamente me asusté. Me fui corriendo al baño y tuve que maniobrar para poder sacarlo. Al menso se le quedó cuando sacó su amiguito. Yo estaba muy molesta. La verdad, qué bueno que todavía ni terminaba el asunto porque hubiera estado peor. Y de hecho, ya no quise ni continuar. Le dije que escogiera bien su talla. Su talla. Y me quedé llegando a la farmacia. ¿Tiene extra, chicos? Sí, como si fuera traje en Liverpool, ¿no? Sí, sí, sí. ¿El sastre me puede hacer un arreglo aquí en la cabeza? ¿Qué creen que en la farmacia te preguntan y dices 30-32, por favor? Sí, güey. ¿Qué será? De grosor o de largo. Sí. No, ¿sabes qué? Ya viendo bien, es un 10-4. Sí, 10-4. Ah, no, 4-4. Es diámetro. Me agarré el huevo, perdón. Me agarré el huevo. Me estaba viendo la muñeca. ¿Sabes qué? Más bien dame periódico, ¿no? Me agarré los huevos como aguacate. ¿Qué mamá? Si quieres, dame un dedal, mira. Dame un dedal y... Pero de esos que se estiran. ¿No tienes esos conitos de agua? Es tu cabeza, nada más cubierta, casi con un dedal que estiras tu verga. ¿Qué cabeza? Lo traes como si fuera nadador. Como si fuera nadador, nada más con la cabeza cubierta. Tu pinche verga como Michael Belper. Si te avientas un buen paro, le cuelgas al final su medallita para la foto. No, hombre mamón. No, hombre mamón. Le dije que escogiera bien su talla para que evitara a futuro este tipo de situaciones, porque supongo que era porque le quedó flojo y por eso sucedió el percance. Jamás me había pasado antes con nadie y no conocía a ninguna persona que le haya sucedido lo mismo. Pues ya conoces a dos, Dani. No te preocupes. Dani, también jugaste con una... Igual ando yo muy juez hoy, güey. Muy Simón. Muy Salomón. ¿Andas juez, andas Simón o andas Salomón? Porque no entendí qué me quisiste decir. Las tres. O sea, estás drogado. Exactamente. Pero, de plano, para que se enoje así mi Dani, güey. Mi niña, relájate, mi niña. Fue un accidente. Mira, yo sé que es un accidente que puede desembocar en algo todavía muchísimo peor, pero pues el pobre cabrón creyó que igual le hicimos nada. Quiero pensar que esto pasó... Hombre, es que no sé cuántos años tengan. Digo, pasó hace tres años. Pero también yo siento que sí te tardas en encontrar cuál es tu condón. Sí. ¿No? Yo lo dije en varios episodios. Los Troyan, güey. Los Troyan parecieron bolsa de basura, güey. ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Los Troyan grandísimos esos. O quizás... A los Magnum. A mi tibotito. A los Magnum te puedes ahí empacar tu sleeping bag si quieres. Yo hasta pensé que era literalmente papaletas. ¡Una de un portacerpientes! ¡No, mames! ¡Portacerpientes, Tiroyan! ¿A cuántas están cascabel? Llevas ahí tus playeritas de equipaje de mano, ¿no? Que en eso empacabas cosas el chavo del ocho. Se iba con su condón, Tiroyan, con todo. Vas a Lox y te pregunta que si traes bolsa, nada más abres tu condón, ¿no? Ay, pues, ¿sabes qué? Deme un Magnum. Está más barato que la bolsa ecológica. Y ya llegas con tu condón y adentro da el pan, jamón, dos danops así. Pinche pan bien encenado. Pero sí, también siento que al principio como que pruebas de todo, el que caiga, y de repente hay uno que dices, este es el mío. Sí, sí, señor. Entonces, capaz si todavía no lo había descubierto. Ahora que si estás hablando de que estoy con una persona, no sé, de 30 años, no, pues, así lo tiene. Bueno, a ver. Ojalá y si se compre de 30 años, sí, ahí sí me inclino un poco más porque he descuidado, mi carnal, ¿no? Ya deberías de saber tu talla para los 30 años que tienes. No mames, güey. Que ahí es cuando también dices, no mames. ¿Cierto sabes tu RFC? El güey ha de pensar, yo responsable, güey. Saqué el condoncito de sí, no te preocupes. Sí. Dios, ¿por qué me haces esto? Claro que vengo preparado. Nada más le dijiste que no lo lleno. Chichinga, a ver, sí. Güey, aparte, si Daria, un chingo de oso que tuvieras que pedir, o sea, existe el condón extra grande y todos los hombres estamos tranquilos de saber de, no, pero uno que otro es negro y ya. O sea, no es como que conoces a un chingo de gente que usa magnums, güey. Sí, no. Porque el día que abres uno sí dices, a la virca, güey. ¿Verdad? No mames. Sí, güey. O sea, no creo que... Pero esto ya más chiquito el pito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, o sea, yo no creo que tengan mucha rotación de esos condones en las farmacias, güey. No creo que sea de, no, hombre, diario vendemos 40 cajas de magnums. Es de los que tienen una hasta abajo. Sí. Sí, es como el zapato ya... En cambio, si sacaran el... Todavía 36, ¿no? El... Sí, el 5 chingaderita, güey. Yo creo que de ese sí comprarían 3. O sea, el triple del grande. Sí, claro. Si sacara alguna marca. Más inclinada menos que además. Sí, güey. ¿Todo bien, bro? Ya doblaste tu iPhone como si fuera Samsung. El Troyan no se me para. El Troyan, dame 5 minutitos. Esta la manda Gabriel Salazar y dice así. ¿Qué oña, qué oña, Cotorros? Tenía tiempo de hablar con un chico por mensajes. Y al pasar los días decidimos vernos para conocernos. Se quedó a dormir en mi casa y mientras le daba por donde más le gusta, de un momento a otro se desmayó y no respondía. Pensé que me estaba molestando. Pero no, Cotorros. De verdad se había desmayado. La saqué y salí corriendo al baño por alcohol y agua. La saqué. No sé si le di como cajón. No, a ella. A ella la sacó. O si le había pasado algo. No, son dos. Es un Gabriel. ¿A los güeyes? Y un novio o una pareja de Gabriel. Ok. Estaba asustado y no sabía qué hacer. Si no reaccionaba y lo tenía que llevar al hospital. ¿Qué le explicaba? Hasta me dio miedo que me inculparan de violación o algo sentí. Al rato volvió en sí y me dijo que le estaba dando muy duro. No mames. Después de ese día no volvimos a hablar. Abriendo los ojos. Más suave. No mames. Ya está en emergencia, güey. No mames. Ay, ¿qué pasó? Oye. Oye, que me vas calmando. Y hasta el hospital viendo al chavo. Óyeme. Lo desmayó. No habíamos leído ya una anécdota de que lo desmayaron también a sentones, güey. ¿A sentones? Hace muchísimo habíamos leído una anécdota de eso, güey. Le demodieron un huevo y se desmayó. Le demodieron un huevo y se desmayó. No, pero eso cualquier. No, bueno, sí, no mames. Por menos me desmayo yo, güey. Yo así. ¿Con una cucaracha que huela? Así, pero bien dado. Así, exactamente. Una cucaracha que huela. No, así te cagas a la verga, güey. Tú con tu patita. ¡Chari! La pobre de Chari. Ya tiene dos bebés que cuidar. ¿Y ahí acabó? Ahí acabó. Ok. Y vámonos. Ay, que no volvieron a hablar. Ah, sí. Después de ese día no volvimos a hablar. Después me escribí un par de veces, pero al recordarme lo que pasó, no me quise más volver a sentir el pánico que pasé. Saludos desde Costa Rica, con entradas en mano, listos para verlos en agosto. Qué bueno que entradas en mano. Y ya. Me parece que ya está, en una de esas ya está hasta llena, la de Costa Rica. Muchas gracias. Ah, yo pensé que la traviesa que mandó el anécdota. Pues saludos a Costa Rica. Pronto vamos a ir. Muy felices de ya ir para allá. Estamos muy contentos. Y es lo que va a agregar a su aviario unas palomas ticas. Sí, exactamente. Que se quiere comprar. Hola, güey. Llevaba dos meses planeando. Dos meses planeando. También tenemos la gira en Estados Unidos. Aquí las fechas son más de 20. Menos de 30. Para que vean. ¿Son más de 20? No. Son exactamente 20. Pues ahí la tienen. Ahí está. Aquí les está saliendo. Aquí les va a aparecer ahorita. De hecho, les están saliendo con unos efectos bien locos de PowerPoint. De esos de WordArt. What the fuck? Les están saliendo las ciudades. What the fuck, bro? Austin. Sí. South Lake City. Las Vegas. De pura balacera, ¿no? Andas tremendo. Tu saludo del otro día, güey. Y eso que es mi canal, güey. Oye, pues bueno. ¿Te quieres dar una anécdota más? Me quiero dar una anécdota más. Esta nos la manda Talía Alejandra. Hola, Talía. Esta es corta y decepcionante como la de ayer. Conocí a un tipo por una app de citas, sin juzgar. El tipo era de esos súper intensos por mensaje, de los que juran bajar el sol, la luna y las estrellas. Duramos mucho tiempo hablando solo por mensaje. Por alguna razón no nos conocíamos en persona, pero pasaba el tiempo y el tipo era súper insistente en vernos para el acto amatorio, el cual él juraba sería lo mejor de mi vida. Total, se llegó el gran día. Nos saludamos, nos besamos y le puse la mano en la pierna, cerca del miembro. Oye, también estoy muy aventada, Talía. El día que lo saludaste, a ver, déjame, chico, tu pito. No, yo digo, me caso. Sobre el pantalón, a los pocos minutos sentí algo extraño, húmedo. Se vino. Así es, Cotorros, el tipo terminó lo que ni había empezado. Dijo que fue porque tenía años aguantándose las ganas de besarme. En fin, los amo de espera para la sacudida, ¿qué? Y prometida, ja, 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 ok. Saludos los TQM. ¿Nos prometió una sacudida? En fin, ni los años. Yo a ningún regalo le he dicho que no. Ah, no, en fin, ni los años de espera para la sacudida. No sé, güey. Ya, tantos años de espera para esa sacudidita. Sí, sí, sí. Y con un beso. Ya. La neta, sí, qué vergüenza que con un beso llegues. Sí, güey. No mames. Sí. Que andas estornudando luego con un beso, güey. No mames. ¿Y esto en dónde habrá sido? No, es que ando gripiento, dices. No, que te ando un beso ahí en copel. Sí. Y estoy todo mequeado, güey. Y estoy todo mequeado viendo un pantalón. Jugando con el switch de muestra. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez te pasó que nada más te acercaron la mano al riflón? No, que se me parara, claro. Sí, claro. Y hay veces que yo decía, pero ¿por qué? Apenas va en la rodilla, José Luis. Sí, eso sí. Pero. Zupito se llama José Luis. Se llama José Luis. Eso, pero no, no, de ahí ya. Sí, no, claro. No, güey. No, güey, está cabrón. No, no, eso está horrible. Yo me acuerdo que la, o sea, con todo respeto, ¿eh? Me acuerdo que la primera vez que me arrimaron, que me arrimaron las nalgas, que me arrimaron las nalgas, que tendría yo descasos 14, güey, 15 añitos. Ahí, ahí sí dije, ¿qué está pasando? Pero hasta ahí. O sea, no tuve un accidente. Sobre todo porque era un plomero. ¿Qué está pasando? Ya, concéntrate, José Luis. Concéntrate, el señor está trabajando. Y también tú eres el que se le está pegando. Te dijo, fíjese, no acérquese. Sí. También el bien seductor con medio fundillo de fuera. Ya hasta me está prometiendo regresar las semanas que vi. No, a los 14, 15, te pasó y dijiste, órale. Sí, güey, me acabó perfecto. Estábamos en clases de, eso sí, no me acuerdo qué. Ah, ¿en clase? Sí. ¿En clase te arrimaron el culo? Sí, delicioso. Estaba yo con mis amigos y dijimos, ya. No, ya, güey. Chinga a su madre entre nosotros. Si nadie nos arrima entre nosotros, güey. Se siente igual, ¿no, Gaby? Los pirulines, pero ya de 15. Un Gabriel ahí, sí. Nada más no volteen. Pero no hables, güey. Tienes la voz bien grave. No te rías, perdejo. No, a ver. A ver, en el triculo. Necesito. Ya, güey. ¿En qué contexto te arriman el culo en la clase, güey? Tenía yo a mi novia, que por respeto a ella y a su integridad y a su privacidad, no voy a decir cómo se llama. Claro, solamente van a saber todos los que estuvieron con ustedes. No, no. Bueno, pero ay, güey. Ay, ya sabían, por rumores de recreo. No, y qué bueno que vivíamos nuestra sexualidad, güey. Sí, y que no hubo ni un accidente, nada. ¿Cuál era el delito? Se cuidaron. Estábamos en clase y estaba la típica fila para que te revisaran tu trabajo y mientras el profesor o la maestra en turno está distraída ahí revisando. Ponteando a ver que sigan calificando. ¡Qué mamada! Pero más o menos así. ¿Sí? Sí, porque yo, o sea, yo me acuerdo que estaba con la chingadera que me fueran a calificar y llegó ella de, ay, mi amor, que la chingada de, ay, besito, que el otro. Y se puso adelante de mí, como de, déjame pasar primero a mí, ya sabes, con toda la intención. Y no una restregada de fundir, güey. Y ya llegaste con tu tarea y el pito vino para donde ya te tocó a ti. Porque se metió enfrente de ti. Pero no la sueltas. No, no, ve a la de ahí. Como, profe. Ve a la de ahí. ¿Te imaginas yo? Se la cambio. Nada más no me quite el libro, por favor. La pinche, güey. Pero sí, me acuerdo. Grandes, grandes momentos, güey. Grandes momentos, la verdad. Le mando saludos. Seguramente fue un momento en el que además tus compañeros dijeron, ah, José Luis ha hecho un jefazo. No, ese güey. Mira lo merqueado que llegó al recreo. Jefazo, 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 güey. No me quedo que llegó al recreo, güey. ¿Viste que José Luis ya pasó a fase 4? ¿Cuál es esa? Sintió el arrugado, güey. Y te rato si nos vamos a los... Me parece perfecto que nos vayamos directamente a... ¿Qué oña datos los mejores del mundo? ¡Órale con esa cosa! El soldado enamorado es el apodo de este militar que durante 28 años consecutivos regresa a Nuevo Laredo, México, cada 14 de febrero. En este sitio le hizo una promesa a su amada, esperarla para casarse juntos. Sin embargo, ella nunca se ha presentado. No. 28 años. Imagínate a esa señora todavía viendo... No mames, volvió a ir. Volvió a ir. No mames. Es que no sé cómo decirlo. ¡Ya no seas aferrado! No mames. Ponela del soldado del amor, ¿no? Ese que hay... Mira, este me llamó mucho la atención, fíjate, güey. Pero espérate, hay un güey que lleva 28 años siendo todos los días el 14 de febrero a esperar a alguien. O sea, realmente pensará, y con mucho respeto al señor soldado, que el año 30 va a ser el bueno. Yo creo que ya está tocadiscos, mi carnal. ¡Qué tremendo culazo debe tener esa mujer! Sí. ¿Y ahora? Ya pasaron 30 años. 28 años. No mames. Ya no está igual. Ya no está igual. Piénsalo bien, bro. Si con unos tenis luego dices, ya no. Bien de la verga, ¿no? Me he desechado de menos arrugas, dices. No, ella es un aferrado. Es un aferrado, está loquito, necesita tratamiento psicológico y psiquiátrico. La señora se llama Cecilia. La señora se llama Cecilia. Además, todo el mundo ya sabe quién es la señora que está esperando y todo. ¿Y Cecilia qué hace? Sí, Cecilia. O sea, ya seguramente ya... Estén only fans, ¿no? Arroba teta Cecilia, ¿no? Para todos mis soldaditos. O sea, güey, 28 años ya debe de estar casada, debe de tener hijos con alguien más, güey. A ver, diría mi abuelo, no es lo mismo los tres mosqueteros que 40 años después. Sí, iba así, ¿no? Así sea, como... No entiendo el dicho. Yo tampoco. Pero así decía. Pero así decía mi abuelo cuando decía algo misógino. Hoy lo tiro. Hoy lo tiro. Hoy me acuerdo de ti, abuelito. No, nunca dijo nada misógino. Mi abuelo, una adelantada a su época, siempre con una visión. Abuelo. Él ni le hablaba a las mujeres. Nada. No las dirigía la palabra. Ni mujeres ni negros. Abuelo, aquí estoy. Sí fueron novios. ¿Sí fueron novios? Sí, muy obios. No, me queda claro. O sea, no nada más es el aferrado de la cartulina... 30 años, güey. ...en la prepa. Pero lleva 28 años esperándola. Lo terminó en su cumpleaños. Lo terminó en su cumpleaños. No, qué mala mujer. Y encima lo está esperando. 28 años. Es una descarada. Pero es que, mira, también, también. Algo de loco ahí, de estar 28 años ahí esperándote en la plaza pública. Pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella. ¿No? Yo me quiero imaginar que estuve, era intensito. Sí. Y seguramente ella dijo, ya deja de buscarme. Te voy a esperar aquí toda la vida. 30 años, mi amor. Ya no digas mamadas. Ya, por favor. Lo nuestro ya se acabó. Nunca me gustaste, güey. Ya se acabó. Sí, qué aferradote. Se acabó. Pues, lejos de algo romántico. Te aline el culo cuando estaban calificando exámenes y ya. Si te la toca y te viniste, güey, que me voy a andar casando contigo. ¿Qué oña con qué joven que estaba en coma despierta justo el día en que lo iban a desconectar? ¡Ah, ¿verdad? ¡Ah, putos! ¡No mames, güey! Oigan, ¿ya apagaron la luz? ¡Eh, estúpidos! Debieron ver su rostro en los últimos 17 años. ¡No mames, el día de...! Güey, pues eso es Dios diciéndole, no, mijo, todavía no. Vete para allá. También imagínate a los papás. No, obviamente todavía acabábamos de depositar el próximo año, mijo. Claro que todavía está tu cuarto, hijo. Que ya es el cuarto de la casa que pimpearon para los partidos, así, todo de pumas. Sí, güey. La pantallota, güey. Se han ido de gira con la causa de revivir a su hijo por todo el mundo, ¿no? Ya están reviviendo su luna de miel y les despierta. ¿Está despierto, despierto? ¿No es como un reflejo? Está pidiendo verlos, Leticia. Es que no me hace un espasmo. Y ya checaron que sí sea él. Acaba de hacer... Que hay gente que sí quiere aprovechar de nosotros. Acaba de hacer un live, Leticia. Y no dice cuánto tiempo estuvo en coma, ¿verdad? No se sabe. Bueno. No. ¿Qué uña con que respirar el aire de la ciudad de Nueva Delhi, en la India, durante un día, equivale a fumar 44 cajetillas de cigarrillos? Estoy viviendo un eterno de Yabu. O este dato también ya lo habíamos visto. Es la ciudad más contaminada del mundo. Yo no me acuerdo de este. Carga, güey. ¿44 cajetillas? ¿Solamente respiran un día en esa ciudad? A mí me parece casi imposible de creer, pero ¿quién soy yo para decirlo? A ver, preguntemos a ChatGPT. Es verdad. A ver, fíjate. Fíjate. No, hombre, pues... Rapidísima. Es verdad que respirar el aire de Nueva Delhi... Tranquilízate. Pero ChatGPT se está haciendo una chaquita. Tranquilízate, bro. Si te agarré en mal momento, dime que al ratito. Le está dando unos mamelucos a alguien, güey. Mientras rapea a alguien de fondo, güey. Ve lo que es, cabrón. Creo que este ChatGPT tiene Tourette. De repente nada, es como que a media oración. Claro que... ¿Dijo que sí o que no? Que sí. Órale. Pues sí, está muy loco. Muy loco. Entonces, no está tan mal que yo me fume una diaria. En Nueva Delhi. O sea, güey, nada más por existir en Nueva Delhi, ellos están contaminando 44 veces más, güey. Y ya nos mandan a fumar a la pinche calle. El derecho del fumador ya se están mamando, güey. Yo siempre me pareció válido el que no me echen humo en la jeta. Pero ya de ahí, en un espacio abierto, que te manden en medio de la calle, en la lluvia, cuando claramente había una terraza en la que a nadie le hubiera molestado, ya me parece un exceso. Espérense a que nos terminamos de morir los que fumábamos y ya luego ya esperan el día en el que nadie fume. Pero no nos quiten los derechos a medio vicio. Y ya lo dijo. Háganle como los australianos. Hicieron Australia, ¿no? No, Nueva Zelanda, ¿no? Lo de que... Casi, casi. Ajá, iba... No, no, no de que iban subiendo el precio. No, a partir de la cierta edad ya no podías comprar. Exacto. Ajá. Así que si naciste después del 2000 ya no vas a poder comprar. Güey, ve este dato. ¿Qué onda con que en 1866, Lich Chestein invadió Italia con un ejército de 80 soldados y regresó con 81? Hicieron un amigo en el camino. Pues acabamos de partir su puta madre Italia, güey. Tú dices. O la bebes o la derramo. Y claramente si llegó Lich Chestein con 80 güeyes a partirle su madre a los italianos y luego se los cruzas y te dicen amigo o enemigo, amigo, amiga, amiga. Obvio, güey, obvio. Claro que la bebo. ¿Cómo la voy a derramar? Aparte, me mama él. Invadió con 80 soldados, güey. Se han juntado más vecinos a partirle su verga a otro cabrón. Que invadir Italia con 80 soldados. Ni cuentas se han de haber dado, güey. Estaban haciendo desverga en una plaza. Sí, sí, es cierto. No será como invasión. 80, güey. Invasión tendría que ser ya con... Se organiza mejor la gente, güey. Por lo menos unos 4 mil, ¿no? Sí, güey. No mames. ¿Para considerarlo invasión? Sí. Pues acaban de invadir con 80 loquitos. No mames, güey. 81, corrijo. Las... 81. Las Swifties ya se podrían haber apoderado de Rusia, güey. No mames, sí, güey. Sí, eso ya es una invasión, güey. Sí, güey. Las Biggers, las Swifties. Sí, que de repente las Swifties dicen, oigan, ya, nos vamos a quedar Rusia para nosotras. Todas así con sus pulseras. Nos quedamos. Sí. Es que son un vergo. Ya ves lo de aquella desgracia con Italia y el Ixchers. Y eran 80. Eran 80. Estas son como 40 millones. Qué oña con que con 31 años y casi 2 metros y medio de altura, Leonel Campas es conocido como el Chiquilín, un hombre que se dedica a la mecánica automotriz y que se hizo viral en redes sociales por su altura y gran corazón. Mira, mi Chiquilín. Casi 2 metros y medio, güey. Qué grande está mi Chiquilín. Y es que además como está gordillo, sí se ve como un personaje de película, ¿no? Está gigantesco, cabro. No mames, ve la camioneta, parece a escala. Imagínate también, para él ya debe ser hasta molesto de que la gente ignorante se le diga, ¡un gigante! ¡Grabamos a un gigante! Señora, ya déjeme en paz, por favor. El tercer intento de linchamiento en la semana, puta madre, señora. Otra vez, que no es magia, no es magia, señor, no es magia. Soy el Chiquilín, hijo de Lourdes. Una señora con la bolsa, ¡gigante! Eso es lo que pasa cuando abandonan a Cristo. Ya hay un gigante en el pueblo. ¿No viste la pinche loquita en TikTok que también entró a una iglesia? La de... Porque la chava traía shorts, ¿no? Porque la chava traía shorts, güey. No mames. Qué cringe que sea tu mamá, güey. No mames. Yo lo mismito pensaba. Y más cringe los comentarios de... No, que sea tu familiar, güey. Pues la señora hizo bien alabado, sí el señor. Yo decía, Dios de mi vida, estamos entre puro loquito. Que esa señora sea tu familiar, sí, qué vergüenza, güey. No mames. Sí, qué vergüenza. ¿Viste que se hizo viral tu jefa, güey? Ay, no, güey. Sacó unos gringos de su iglesia, dice, güey. No mames. ¿Qué oña con que un diseñador holandés está trabajando junto a científicos para crear árboles que brillen en la oscuridad para reemplazar las luces en las calles? Estos árboles se desarrollan cruzando ADN de vida marina luminescente con plantas, proporcionando una solución innovadora y sostenible para la iluminación urbana. Está cabroncísimo. Y todos los depredadores de noche. ¿Y yo qué, hijo de tu puta madre? Ya me van a ver todos. No he comido en tres días, cabrón. El pinche huevo que se levanta de la noche para chingarse el ratoncito que no lo va a ver y de repente el bus está en un árbol que brilla. Ah, mames, parezco ya más el de Sunburst. Yo tendría que estar como que en la oscuridad. Hay muchos animales que se los va a llevar la verdad. Sí, me imagino que siempre va a haber una contraparte que diga, y todas las animalitas. Mira, voy a sonar como señora religiosa, güey, pero Dios hizo el mundo perfecto. Cuando nosotros metemos la mano, la cagamos siempre. Ahí tienes a la gente con sus incendios controlados. Sí, es cierto, güey. No, entonces, no sé. A mí esto me suena a que debe de tener un impacto muy negativo en la vida silvestre nocturna. Lo hizo un diseñador holandés famoso por ser eco-friendly, por Big Brother y por la legalidad de las putas. Y por, sí, sí, iba a decir lo mismo y me ganaste. Y nada, yo sí confiaría en un ingeniero holandés. Pero tú, o sea, no te imaginas. Sí, tú, a ti, a ti está de huevos, vas manejando y dices, qué bonitos los árboles. Pero imagínate, a estos animales que salen de noche, ¿cómo se llama el changuito ese con los ojos gigantescos? Ah, sí. Ese tipo de, no sé, ese güey. ¿Cómo lo viste? Ese güey, mira. ¿Cómo lo viste? Ayayé. Ayayé, el que es el chiquito en Madagascar, el que va a todos lados con, ajá. Con sus ojos prototos. Ese tipo de animales, a chingar a su madre, güey. Porque se esperan a la noche para poder, bueno, igual esos no creo que anden cazando animales, pero a un búho sí le diste en la madre. A una lechuza le diste en la madre. Puede ser que sí, ¿eh? Tienes una buena lógica, la verdad, ahí. Pues es que, o sea, tiene que haber día, tiene que haber noche. Hay todas, hay especies que dependen del día, especies que dependen de la noche, especies que dependen de la selva, del desierto. Tú, tú, mira. Hay especies que endulzan, especies que salan. O sea, hasta si pones ahí bebederos ya en un chingo de desiertos, no dudo que vaya a haber una especie a la que le hayas partido su madre cuando pusiste los bebederos. Ahora, ¿qué tanto te afecta a ti, Ricardo Pérez? A mí nada. Yo te voy a decir, güey, está padrísimo. Que la YAYE deje de existir. ¿Te preocuparía a ti, Ricardo Pérez? No. Si enrasgaron las vestiduras y que nunca le pase nada a la YAYE, que nunca le pase nada a la YAYE. Pero, qué padres árboles. Sí, digo, pero si el intercambio es así, no sé si lo quisiera. ¿Sabes? Así como de... Yo te dije, a ver, a ti, a ti, a ti, a ti. ¿Cómo te afecta que desaparezca una jirafa? ¿Una jirafa? Sí. No, si se me embarga las jirafas. Pero no te afecta. Pero no te afecta a ti, a ti, a ti. No te afecta. Estarías deprimido un rato. Pero qué ricos tus cápsulas de cappuccino, ¿no? O sea, si dijeras, es por las cápsulas de cappuccino que desaparecieron. No, pues me los sigo preparando yo con leche, no te preocupes. Eso es cierto. No, pues dejen el poste. Dejen el poste. Bueno. O me estoy viendo muy... Amor y paz. No sé. Amor y paz para el mundo entero. No sé qué piense la audiencia. No sé qué piense la audiencia. ¿A Jerry le vale verga? ¿A Jerry le vale verga? ¿Soy una persona anticuada resistente al cambio? ¿Acaso... El Jerry... La yeah, yeah. ¿Ya viste lo tierno que es? Yo prefiero yeah, yeah. ¿Qué? Ya lo dije. Ya, ya. Que los cuadras tienen a su madre. ¿Qué? La yeah, yeah, the goat. Pasajera logró rastrear su equipaje perdido hasta la casa de un trabajador del aeropuerto. The goat. Bueno, the fucking goat. The goat. Esa rastreadora es un fucking goat. Me imagino que contaba con estos tags de Apple. El AirTag. El AirTag. Ah, pensé que estabas evitando la forma. No, no, no. No sabía cómo se decía. Ahí sí. Pensé que tenía un aparato electrónico de localización para diversos productos. Porque se lo puedes poner a lo que quieras. De esta marca de la frutita. Sí, sí, sí. Le acaban dedicando más segundos a que la gente piense en la marca. Siempre. Al describirla de muchas formas que nada más decir el nombre de la marca y seguir. Siempre. Desde chiquito yo decía, se escuchan tan estúpidos mis carnales. Sí. Nada más. Hace ruido, ¿no? Hace mucho ruido. Sí. Y por eso en Estados Unidos puedes decir lo que... En Estados Unidos nunca hubo ese veto de, córtale mi chavo porque nos deben de pagar. Aquí está la marca. No, güey. Que nos paguen. Que nos paguen, güey. No digas Rolex aquí en Ventaneando. No digas Rolex. Que nos paguen. No, no. Que los de Rolex nos busquen. Que nos busquen. Eh, al consumir contenido, eh, eh, ya hasta perdí el tren de pensamiento, güey. Ah, ya. Te lo regreso, te lo regreso. Ah, no. Ya. Te lo regreso. Ah, ya, ya. Bueno. Estaba tan bueno yo creo. Bueno. Por algo se fue. Se te fue el tren. Por algo se fue. Sí. Tú no sientes que cuando tienes así una gran, gran, gran idea se aferra a tu cerebro y dice, no, no, aquí voy a estar, tú tranquilo, nos vamos a acordar, güey. Sí. Y cuando es una pendejada, de repente, ay, no, abrí la puerta y se fue, perdón, discúlpame. Me pasan cada cosa. Pero digo, esto sí se los voy a contar hoy y se me olvidó al final. Yo por eso ahora hasta guardo, guardo tiktoks, güey. El dato de los videos ya ni me acuerdo cuál era, güey. ¿Nunca lo contaste? ¿Puedes creerlo? Nunca lo encontré, güey. Te mamás, güey. Nunca lo encontré. Te dije, cuéntame al principio. No, no, espérate, al final. Te dije, al final, no, espérate. Y estaba buenísimo. Ahí sí, güey. Pues se dice que el verdadero gallinazo, güey. No, no es cierto, no me acuerdo. Lo hizo Ringo Starr. Ringo Starr. Ringo fucking Starr. Creo que esos son todos. No, 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 no. No, no, no. Jerry ha mandado. ¿Kionya Dats? Basto, 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 basto Kionya Dats. Ah, mira. Kionya con que el juego arcade más misterioso que existe en el mundo se llama Polybuse. En la actualidad no se conserva ninguna copia de él. Se cree que fue creado por el gobierno de Estados Unidos a modo de experimento. Este tuvo graves efectos en sus jugadores, causándoles pesadillas y pérdidas de memoria. Órale. Órale. Podríamos indagar de qué se trataba ese juego. A mí me pasa similar con el chorizo. Sobre todo a partir de las nueve de la noche, güey. Te vas a dormir y dices, güey, ¿por qué como un chorizo, güey? Güey, ¿sabes qué me pasa? Soñé rarísimo, güey. Últimamente con los conejitos de Turín, me chingo como de a seis o siete, güey. No, no va a dormir. No, vete a la verga, güey. ¿Pero por qué? Feliz cumpleaños, querido Jerry. Feliz cumpleaños a ti. Bueno, prendes la vela con efectos especiales. Y ahí lo tienen. Y con el TikTok, viste el que le avientan en la jeta, güey. Un chavo está así como... Y putazo con un pastillo. Jerry, boy. Y lo mete. Felicidades. ¿Cómo hacen ustedes? Oye, se ve bueno porque el fueguito carameliza el chocolate, güey. Se ve bueno. Mira. Mira, aquí prende la vela. Mira nada más. Se prende la casa, ¿no? Qué extraño que YouTube no tenga pedo con cuando prende. Jerry, boy. ¿Pediste un deseo? ¿Pediste un deseo? ¿Pediste un deseo? Sí, pedí un deseo. Perfecto, perfecto. No me corran. Un año más. Se me han estado juntando unas cuantas. Ya les debo como la tanda. Sí, güey. Felicidades. Muy sabroso, güey. Bruce, 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 Bruce. Y las siguientes 20 minutos es ver cómo se lo termina el suelo. Ya llorando, ¿no? Preocupen de mi vida. Que oña con que en el folclor de Europa del Este, muchos vampiros sufrían toc, específicamente con fuertes compulsiones para cantar. A menudo se colocaban bolsas de arroz o semillas en las tumbas para ocuparlos por la noche cantando, contando los granos. Esta fue la inspiración para el conde, ¿cómo se llama en español? El conde contar de Plaza Sésamo. Órale, güey. Órale, qué interesante. Órale. O sea, todo basado en una leyenda que nunca surgió. Porque aquí están afirmando como... ¿Leyenda que nunca surgió? Una leyenda que nunca... ¿Una leyenda? Que nunca fue. Sí, exacto. Las leyendas de por sí son... De por sí son algo que... ¿Quién sabe? ¿No? ¿De quién sabe? ¿Tú qué traes? Bueno, las legendarias, que yo sí los conozco, sí existen. Sí, los tres, me consta. Existen. Me consta que sí. Sí, los hemos visto en persona. Sí, sí, sí. Es, de hecho, lo más macabroso que se me ha parecido. Porque fantasmas directamente no. Vadía en truce. También tenemos por acá... ¿Qué oña? ¿Qué oña? ¿A qué tú no sabías esto? A ver. ¿Qué oña con qué? A ver, güey. Mientras los humanos llevaban a cabo la cuarentena, un grupo de 14 elefantes aprovechó la oportunidad y se metieron clandestinamente a un huerto en busca de alimento. Terminaron bebiendo 30 kilos de vino de maíz y se emborracharon tanto que se durmieron en un jardín. ¿Eh? ¿O bebieron un vino hecho uva? Sí, pues tendría que ser litros en teoría, pero... O sea, es que tal vez todavía estaba en una etapa de la preparación de vino en la que todavía no es 100% líquido. Ok. Y todavía se lo considera por químico. Acá lo increíble es que se escabullaron 30 elefantes, ¿no? Como si fueran zarigüeyas, ¿no, mamás? Pues es que depende del país, güey. O sea, si esto fue, no sé, en Indonesia, pues sí pueden caer de repente de que no, mames, 14 elefantes se chingaron en mi huerta, güey. Sí, güey. Ahora, 30 kilos de vino, sí, sí lo tratamos como si fueran litros. Uh-huh. Dimensionemos cuánto vino es. Sí. Una botella normal de vino que trae como 600 mililitros o trae el litro completo. 750 o el litro. ¿Este trae un litro completo? O el litro. Ah, claro, es 750. Es decir, el clásico 750. Bueno, pues se chingaron mucho vino. Pero se le han de haber pasado bomba. Son unas 30 botellitas de vino. Ay, pues yo no lo veo mal para un elefante. Porque aparte se ve que les mamó. Para un elefante no lo veo mal. No creo que haya sido hasta su madre. No. O sea, sí de que... Llegaron happy. Uno, uno que sí mal acopió. Uno que sí. Uno nada más. Por el cual ya no los dejan salir otra vez, ¿no? El pinche Dumbo que chinga a su puta madre. Sí, güey. Se cree en la verga del puto. Pinche niño actor. Le debieron de haber puesto Hilario, güey. Ese sí la ha cagado, güey. Por Hilario Plano, pinche orejón. ¿Has visto lo mamón que se volvió desde su puto live action el pendejo? Y los elefantes que son muy inteligentes, yo creo que sí les llamaría la atención ver una película en la que salgan elefantes. Pues, güey, yo creo que sí estuvieron conscientes de que, ah, mira, me siento happy, ¿no? Llegaron con su esposa de... Yo pensé que era decir, sí estuvieron conscientes de cuando salió la de Dumbo, güey. Tampoco tanto, no creo que tanto. ¿Qué te los platicaron de? ¿Ya no ha salido una de elefantes en un rato? ¿Viste lo que dijo Tantor, güey? ¿Que salió la película de Dumbo? Ah, mami, güey. ¿Y viste la que salió el Robert Pattinson? ¿El Robert Pattinson? Eso hunda con uno de nosotros, güey. ¿Pattinson? Sí, es cierto, sale ahí la de... Sí, Isaac Franz. Isaac Franz. No, sí, con Robert Pattinson. De hecho, me parece muy buena. Se llama Como agua para los elefantes. Como agua para mi elefante. Como agua para chocolate, creo. Chocolate para mi agua. ¿Y por qué sale un elefante? No sé. Ni puta idea. Pero está bien. Ya sabes cómo les gusta el dulce. Es como el cisne negro. ¿Cuándo has visto un cisne ahí? Vio un negro, pero nunca vi un cisne. Nunca vi un cisne. Hablando de Disney, ¿qué uña con que Donnie Dongan, el niño actor que hizo la voz de Bambi de Disney, creció hasta convertirse en un mayor condecorado de la Marina de los Estados Unidos? Se las arregló para mantener en secreto el papel de su infancia en la película durante toda su carrera militar de 25 años. No mames. Jórale. Que hablaban del pelotón, güey. ¿Viste Bambi? Sí, una cagada, ¿no? Este, güey. O sea, a mí se me hace que está chida. Esa mamada del principio, ¿quién, güey? La mames. Pero Bambi como que lo entrega a todos. O sea, sí, los demás están chidos, pero el Bambi está todo pendejo, ¿no? Todo estúpido, güey. ¿Quién dobló ese puto idiota? Lo que sí es que lo castearon bien, güey, porque tiene voz de estúpido, güey. Tal cual, el personaje es de estúpido, la voz igual de estúpida. Igual así. A mi hija le encanta. A mi hija le encanta. Pero que se dieron cuenta que le hacían la voz un día que ya en guerra necesitó ayuda y escucharon. ¡Ayuda! No, mami, soy yo, se escuchó Bambi, güey. Soy yo, se escuchó Bambi, güey. Son puñetas de Bambi, güey. Que odian la película nada más porque sí, ¿no? Otro dato que ya nos dio Jerry, chingo a mi madre. Esto no es un déjà vu gigante. Dice, ¿qué oña con que Keanu Reeves asistió a la boda de una pareja que se casó en Reino Unido porque el novio se había encontrado al actor en un bar de su hotel días previos a la boda? Este sí lo habíamos leído, güey. Y Keanu le dijo, estás todo pendejo y lo vomitó encima. Eso debemos de hacer cada que nos crucemos un dato que ya está repetido y que recordemos que esté repetido. Sí, sí. Y cambiarle el final. Me encanta. ¿No? Sí. ¿Qué oña con que Keanu Reeves asistió a la boda de una pareja? No, más bien tendría que ser. ¿Qué oña con que Keanu Reeves arruinó la boda de una pareja que se casó en Reino Unido porque el novio se había encontrado al actor en el bar de su hotel días previos a la boda y tras charlar con él lo invitó a su celebración? Keanu, como saben, tiene un gran sentido del humor, así que asistió e incendió la carpa donde se casaría la pareja. Hijo de puta, ¿no? Ja, 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 exclamó mientras se iba. Hijo de puta, ¿no? Se metieron, se metieron con el señor equivocado. Pues, güey, ¿qué oña con que en 2015 el futbolista Cristiano Ronaldo le regaló a su agente una isla griega como regalo de bodas? Esa isla era también de Jeffrey Epstein. Pero ese no lo habíamos leído antes porque le agregaste lo de Epstein, güey. Ah. Me embalentoné. Quería seguir con el ejercicio. Era buena impro. Ja, ja, ja. Ah, no, mira. ¿Qué oña con que el día que la miel se tornó azul en 2012? Oye, pero espérate, espérate. O sea, vamos a pasar por alto que Cristiano Ronaldo le dio a alguien de regalo de bodas a una puta isla, güey. A ver. Yo creo que cuando estás armando tu mesa de regalos no tienes la osadía de poner isla porque sabes que va a ir Cristiano. Así Cristiano metiéndose a ver así como en el palacio. Oh, ¿o qué? La aspiradora Arembo. Es muy cara la Arembo. No, se cuesta un coche esa aspiradora. Una isla podría ser una isla. ¿Quién más va a comprar la isla para él? ¿Quién más va a comprar la isla? Está poniendo por mí. Yo sé, yo sé, mando un link para mí. Esa secadora, una batidora, una freidora de aire, una isla en Caribe. La está poniendo para mí. ¿Para qué? ¿Qué está poniendo eso él? Se lo va a comprar. Es buen tipo, es buen tipo. Y que él tenga barro para ¿qué le llevaste? ¿Qué les llevaste? ¿Qué les diste así? Estás en la mesa. Cristiano, ¿tú qué agarraste de la...? Checaste la Arembo. Estaba ahí. Oye, Cristiano, tú eres el que regaló la Arembo, ¿verdad? Porque yo dije, nadie se las va a comprar. Y luego me volví a meter a la mesa de regalos y vi que ya no estaba la Arembo. Y usted estuvo... No, la isla de Caribe. Rooney dice que no fue él. ¿Qué? La isla de Caribe. Que ahora, güey, una isla también puede ser como el güey que heredaba un terreno en Santititlán de las Montañas y pues nada más es una tierra ahí que... No creo que Cristiano te diga así como güey, está en el terreno baldío del mar, güey. Ah, es Cristiano, güey. Se lo ha de haber regalado de que al lado de uno de los de Big Bang Theory. Ahora, es un regalo muy comprometedor, güey, porque mantén la puta isla, pero yo creo que ¿Qué te compromete más? ¿Una isla o un tigre? La isla, güey. ¿Tú crees que sí? No mames. Es que no te tienes que volver presidente de una nación, o sea, no es como de que tienes a cuatro mil personas que vienen a tu isla. Pero manténla bien, güey. La propiedad, güey. Manténla bien, güey. Es una propiedad ahí. No mames. O sea, ¿Tú crees que es más fácil? Es puro cloro, güey. Es puro cloro. Es puro cloro cuando te echas. Güey, ¿Sabes lo que come un tigre a la semana? También. No mames. Y además tienes que tener un señor que te ayude y que no se lo coma. Lo meto a mi isla. Y comprar más señores cada que se come a uno, güey. Ahí, en tu isla lo máximo, Doña Mari, se resbala, güey. No, es que por la humedad. Oiga, joven, necesitamos mucho más cloro, ¿eh? Mucho más cloro. Es que todo se echa a perder aquí por el mar. Las bocinas ya otra vez valieron. Ya valieron, ¿eh? Ya valieron queso. No, pues que es plébido cristiano, la verdad. Enhorabuena. Sí. ¿Y qué oña con qué? ¿Qué oña con qué? El día que la miel se tornó azul. ¿Va Cristiano a tu boda? ¿Va Cristiano a tu boda, güey? No la suelta. ¿Va Cristiano a tu boda, güey? ¿Va Cristiano a tu boda? ¿Tú sabes? ¿Ya confirmó que sí va a ir? Parece verga. ¿Ya confirmó que sí va a ir? Y te dice, mándame el link de la mesa de regalos. ¿Qué agregas a la mesa de regalos antes de mandarle el link a Cristiano? Me vería mucho más fino. Le diría nada, pero si me quieres regalar un jersey, adelante. Güey, va a tu boda, ayer si se la pides el domingo viendo Super Bowl, güey. No, me vería elegante. Le diría, nada, pero si me quieres regalar algo. Ya te regaló una vez. Un avión. Ahí está. ¿Un avión? Un avión. Me vería elegante. Elegante. Otro avión, le diría. No ser pedinche. No ser pedinche. Otro avión, le diría. Otro avión, o sea, ya tienes un avión. Para que no, pero para que sepa él. Ah. Para que diga, me estoy midiendo el mismo olor de pito. Nos apesta igual. ¿Crees que lo podrías prender si le dices, Messi me regaló tal cosa bien cara? ¿No? Ah, sí, no, de hecho, León Messi me compró mi casa. Si lo ubicas, ¿no? Leonardo. También conoces a Leonardo. También conoces a Leonardo. ¿Te gusta Miami? Está más bonito que San Luis. Yo te compré una de Miami. Sí, güey, lo picas ahí. El Messi es bien espléndido conmigo. ¿Ahora sí ya? No. ¿Qué haces? ¿Charín? ¿Qué crees? ¿Qué haría? ¿Qué haría Charín? Si llega Cristiano. Si Cristiano Ronaldo confirma que va a la boda. No, pues ahí sí le diría, mi amor. Si Cristiano deseara. Mi amor. Aparte ni pregunté eso, güey, tú ya, tú ya. Ah, ¿no? No. Ah, mira, me fui. No, no. No sé por qué. ¿Te haría ilusión que Cristiano, que Cristiano dijera? Solo se le hace ilusión a ella. Solo se le hace ilusión a ella. Digamos que sí le hace ilusión. ¿A ti te haría ilusión que la única vez fue con Cristiano Ronaldo? No me haría ilusión. ¿Su única vez? O sea, su única vez en su relación en la que hubo un desliz fue con Cristiano Ronaldo. Sí. ¿Te haría ilusión a ti? O sea, ¿te gustaría? Sí, güey. ¿Estarías más contento que antes si eso pasara? Imagínate, Cristiano Ronaldo, masajista. No, mame. Claro, es cierto, pero no me haría ilusión. No me haría ilusión. Me haría un poco de ilusión. Un poco sí. Si ella quisiera y le hubiera encantado. Y güey, gracias, que increíble. Reafírma mi amor por ti. No sabes qué noche. No le pido detalles, tampoco. No, nada más con saber qué pasó. Sí, sí. Pues sí, ¿para qué quieres saber? No, ¿para qué? Pero ahora, ¿tú crees que cuando él termina, o ya en algún momento de su vida, ya al terminar, ya se echó un... Sí. ¿Crees que si ella lo tiró algún día? Seguro. 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 Con Georgina. Habría que, ¿no? Con Georgina. Seguro Georgina le había dicho, tírate un siu, ¿no? Tírate un siu. Ándale mi amor, tírate un siu. Que es justo antes de que se vaya a venir, La taimea para que cuando él cae. Sí. Sí. ¡Uh! Sale de más disparado. hombre, y suena así, suena Andrea Wachelli, ¿no? Tan, 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 el día que la miel se tornó azul, fue cuando Cristiano Ronald, no, en el, en el 2012, en el, en el, Francia, los apicultores no entendían por qué las abejas estaban produciendo miel verde y azul, y resulta que las abejas se estaban alimentando de los desechos de una fábrica de Manems, también ya lo habías mandado, Gerardo, estás despedido, feliz cumpleaños. ¿Qué significa que estaba azul porque la habían licuado con pitufos? Sí, güey, no, estaba, villanos, estaba azul porque no estaba café, pues sí, ¿no? Y ya, órale, qué, qué insight tan, tan interesante te hablaste. Gracias, güey, gracias. No, no sabía que, es que ya no sé, siempre girando, siempre girando, porque yo digo pura estupidez, pero tú luego tienes unas cosas que digo, wow, estoy adelantado, que todavía estoy en el siguiente episodio, así ya en la próxima semana y se me ven los ojos, que sigo pensando en eso. Sí, sí, suelo causar eso. Oh mames, pues es que sí. Me dicen el Jim Carrey de mí, porque no está café. ¿Qué oña con que se hizo viral? La foto de este chico de 12 años, mirando el interior de un gimnasio, mientras terminaba su jornada como limpiador de zapatos en la calle. El dueño del gimnasio, conmovido por la imagen, decidió darle una membresía gratuita de por vida, para que pueda entrenar. No se veía alguien que quisiera una membresía gratuita de por vida de un gimnasio, más bien como de un Krispy Kreme, ¿no? Pero por eso fantaseaba con el gimnasio, porque él se imaginaba. Yo creo que le vinieron a romper la madre, güey. Él se imaginaba un día mamado. Lo vinieron a comprometer bien cabrón. Él se imaginaba un día mamado. Mi madre, para mí que estaba viendo un fundillo, güey, y lo llegaron a comprometer bien cabrón. Ese güey andaba ahí paradito así, viendo unas lolonas. Y llegó el dueño, ay, me conmoviste. Pásale gratis. Y ahí va el pobre, tiene que hacer ejercicio, güey. Cuando los suyos son las hamburguesas, güey. Mame. Chico, güey. No, no, lo vas a gloriar, ¿verdad? Pues mira, no hemos dicho su nombre, ya más bien, entonces no pongas la foto, No pongas la foto. Y güey, yo pensando que estos datos, que cuando los leemos, los pone el memito, así de cotorro core. Y son esos momentos bonitos. Y tú, ja, pinche niño mantequilla. Hasta que tiene cuerpo de muffin, güey. ¿Qué va a estar haciendo ejercicio, este morro? Qué mamá, güey. Pinche manteconcho, güey. ¿Qué va a andar haciendo ejercicio, el manteconcho, güey? No, pero sí, a ver, si sí era su objetivo, ir al gimnasio para bajar de peso, qué chingo, enhorabuena. Yo creo que lo comprometieron. Que lo agarraron comiendo camote y no le quedó de otra vez que decir, sí, sí, muy inspirado, sí, 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 gracias, gracias. No, mamá. Estás quitando horas para chambear, güey. La neta, piénsalo así. Pero puede ser todo lo contrario, capaz que le mamó. Está bueno que tenga actividad física, o sea, de entrada, a ver, se dedica a voler zapatos y está bien chavito, güey, o sea, ni siquiera está trabajando. Sí, güey. Yo sé, todavía estaba ahí. Te dije que la costa, papá. Polo, no llueves polo, estúpido. No es lo mismo, los niños de la escuela saben. No, me voy a Acapulco si estoy en vivo. ¿cómo que siete caballos? ¿Para esa cuál es? Un caballo, un señor montando, haciéndole así. Se acabó, fin de la historia. Y tú ya te traes tu polo ahí que es un señor montando un burro. Yo no sé por qué no hemos hecho todavía. Don Polo es la marca. Don Polo. Leopoldo Team. U.S. Leopoldo Team Association. Pinche señor con su burrito así. El eslogan es, ya habíamos dicho que íbamos a hacer unas polos, pero ¿qué iban a tener acá? Ya habíamos dicho otra cosa. Ya habíamos dicho, güey. Siempre decimos. Maldita sea, güey. Pero imagínate uno con una jirafa y que el cuello sí subiera hasta como por acá, güey. No, en lugar de que se quede todo acá, es que es jirafa, si empieza aquí. Animal es bien raro. Hasta acá, güey. Exacto. Cuidado con el ornitarrín, güey. Cuidado con el ornitarrín. Aguas con el lemur. Pero bueno, último dato para despedir el episodio del día de hoy. ¿Qué oña con que estudios demostraron que pasar más de 10 minutos sentados en el inodoro no es conveniente para la salud? Confirmo, confirmo y reafirmo. He sufrido mucho de mi chiquistriquis por quedarme ahí sentado. Se generan, es una de las varias causas. Mucho que es por eso. Hemorroides. Es por eso y por alimentación, obviamente. Sí, o sea, no es como de... Mira, sí te afecta lo de quedarte mucho tiempo sentado, pero también lo que no ayuda es lo de diario tacos de canasta. No, así te conajitas tu urina antes de dormir, no. No, es que para las tuberías eso de tu estómago es fatal. ¿Qué es lo que peor le hace a tu chiquistriquis? Para que los dejemos con información y se cuiden del balazo para cerrar el episodio con información que cura, cómo cuidarse su balazo. Cuídate el balazo, hazle caso. ¡Haznos caso! Cuídate el balazo. Irritantes, tales como alcohol. Los alimentos, búscate para saber así, los alimentos que más te... Alcohol. Chile. Chile. ¿Ya sea embarrado o comido? O frotado. Si es frotado, hace mucho daño. Todo lo que sea irritante como chocolate, jitomate, refrescos. ¿Todo eso es irritante? Sí, todo es muy irritante. Alimentos salados, el café también. Camelga y alcohol. El cigarro también. Entonces a los 70 me va a explotar el culo, güey. No vas a llegar. A 70 dices. Ya ponte un tapón. Órale, güey. No, sí, y lo digo yo desde el peor, güey, igual lo peor que tú. Lo ideal son de 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos en el baño. Ya no veas más TikToks. Cuida tu balazo. Haznos caso, cuida tu balazo. Esa hasta debería de ser una campaña de TikTok. ¿No te han salido de repente que hay como TikToks de TikTok que te dicen como ¡Ey! ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Sal, respira. Deberíamos de salir tú y yo a una campaña con TikTok de ¡Ey! ¿Nos estás viendo en el excusado? Sí. Ya levántate, te va a salir un hemorroide. Sí. Dueles mucho. Ya no frunzas tu chiquito. Vete a seguir llorando con este video emotivo a tu cama, no en el baño. Sí. Haznos caso y cuídate el balazo. Sí, imagínate. Sí, porque yo hice el comercial muy largo. Que nada más saliéramos en putiza y ¡Ey! Ya no veas tantos TikToks en el baño. Haznos caso y cuídate el balazo. ¿Sabías que esta cirugía se puede prevenir? Y sales como estás así quemando un doctor, quemando hemorroides, ¿no? ¿Se queman? Creo que sí se queman, ¿no? Son venas que se... Que se... Cirugía, sí. O sea, te las cortan y te las... No mames, y luego tener puntos ahí, güey. Imagínate, cada que vas al baño lo que ha de doler eso, güey. No, güey. No, no mames. Pues sí, háganos caso. No, sí, con más razón. Con más razón. Oye, ¿será que a los gusanos esos de duna, si comen muchos irritantes de repente el hocico en una parte se les empieza a inflamar, güey? Se les sale así. No. ¿Nunca te ha pasado que tienes el ano ya bien sensible? Ya por primera vez hace relativamente poco, sí, tuve como principios de, pero se atendió rápido y no llegué yo a lo que sí me ha contado otras personas que los operan, los operan, güey. O que luego no desaparecen. O sea, que les empieza algo y dejan que se desarrolle un punto en el que dicen no, ya, de aquí a que me operen. Sí. O sea, que no se va. Ah, tú ya eres de los que... de aquí a que te operes. Yo estoy entre aquí que se opere, güey. O sea, el medicamento no te funciona. Todavía no hay medicamento. Como que no hay. O sea, sí, sí está el medicamento con el que te sientes en las nubes. Ese tipo de cosas ayuda no pasarme de verga y comiendo. ¿eso es ayuda? No es... ¿No lo cura? No lo cura. No lo cura. No mames. Oye, ¿por qué hay tan experto en hemorroides? Porque todos comemos de la agua. Por lo que veo, todos aquí son primos de un amigo, güey. Todos han tenido permenores con su balazo. Sí, yo sé. ¿Ya está despostillado su balazo, Beto? Despostillado, güey. ¿Neta, Beto? ¿Nunca te ha salido un hemorroide? ¿Qué chingón, güey? ¿Nunca has sangrado del chiquistirquis? No. Nada. No, si te ves mejor alimentado, güey. ¿Tú, Lalo? No. Tampoco. Fíjate, güey. Dichosos ellos, güey. Acá, memis, tampoco. No mames. Fíjate, llámame a los... El coche. No mames, memitos. No mames, memitos. Se parece cacahuete garapiñata. No mames, memitos. No mames. Se te parece que estaban tronando a cuete. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. ¿Tú, mi Hutchings? Sí, ¿sí has tenido vulnerado el chiquilín? Sí, mi galazo, el balazo, ¿sí? Pero el del fue en el torito, güey. ¿Qué cenaste? No me acuerdo. No, pero me vulneraron el balazo, güey. ¿Tú, mi Jerry? ¿Has tenido el balazo vulnerado? Sí. ¿Lo tienes a la fecha vulnerado? No, me estoy cuidando. Diría yo comprometido. O sea, tampoco es que está allá. No le diría que salga pasia. O sea, no es que esté ahorita en peli, pero yo le diría que no se confíe. Pues bueno, nos vamos. Que se la pasen muy bien. Cuídense su balazo. Besos. Buena semana. Que estén muy chido. Buena vibra. Haznos caso. Y cuídate el balazo. Les mando un beso donde lo quieran. Adiós, producción. Haga. freshman beim baut. Bautxilla. lima. 지금�ια la abuela. Jén. ungwa. Abagame. Flex. Jesús. quez. Guillible. know. Barhtxilla.